Capítulo 8. Prueba de funcionamiento. Un arco al pasado. Advertencia. El capítulo contiene una serie de escenas de lucha. Este y el siguiente capítulo fueron una vez solo un capítulo completo. El siguiente también contiene una serie de secuencias de lucha. Probablemente la razón por la que tardó tanto en actualizarse. Disfrutar. Capítulo 8. Prueba de funcionamiento. Jaune y Ruby llegaron a los dormitorios, todavía tomados de la mano durante todo el camino de regreso. Una vez que llegaron a las puertas de sus dormitorios, se quedaron quietos y en silencio. Miraron hacia un lado mirando sus dormitorios. Ruby tenía un rubor en las mejillas, mientras que Jaune permanecía tranquila. Entonces, ¿eh, es esta la parte en la que nos dejamos ir? Preguntó Ruby. Supongo, pero... Pero... Ruby miró a Jaune. Realmente no quiero. Jaune dijo mirando a Ruby, haciendo que sus mejillas se calentarán más. De repente, el dormitorio del equipo Ruby se abrió de golpe. Hola. Yang gritó cuando ella, Weiss y Black salieron del dormitorio. La necesito por un momento. Dijo Yang mientras agarraba a su hermana del brazo, la empujaba hacia el dormitorio y la soltaba del agarre de Jaune, y luego cerraba la puerta. Jaune parpadeó mientras miraba la puerta por un momento. Suspiró, sacudiendo la cabeza, pero se quedó con una sonrisa. Jaune se dio la vuelta y abrió la puerta de su dormitorio y entró, cerrando la puerta. ¿Se encuentra ella bien? Preguntó Pirra. Dijo que lo hizo en secreto, cuando en realidad no lo era. Jaune dijo caminando hacia su cama. Eso es bastante extraño. A veces es como una niña, pero con orgullo. Así es como es. Jaune dijo mientras tomaba asiento en su cama. Entonces, ¿cómo es la escena de las citas? Nora preguntó mientras saltaba a su cama, mientras Libersnap ocupaba el piso contiguo. ¿Tienes curiosidad por saber qué esperar en un futuro próximo? Jaune preguntó con una sonrisa. ¿Qué? No. ¿Por qué pensarías algo así? Nora cuestionó con los ojos mirando hacia un lado con las mejillas rosadas. Ren, sentado al estilo de un loto en su cama, tenía las mejillas rosadas y miraba a cualquier parte, menos a Nora y Jaune. Bueno, de cualquier manera, no puedo dar mucho. Solo han pasado unas pocas horas y todo lo que hicimos fue caminar de regreso aquí tomados de la mano. Dijo Jaune. Au, lindo. ¿Algo más jugoso? Preguntó Nora. El pervertido dice qué. Murmuró Jaune. ¿Qué? Nora cuestionó, haciendo reír a Jaune. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Dime. Eso es tres lo que es. Jaune dijo mientras seguía riendo. Estoy confundido. ¿Qué es tan gracioso? Nora preguntó con genuina confusión mientras dejaba de brincar en su cama. Cuatro veces. Jaune dijo mientras terminaba con una risita. Me está lastimando el cerebro. Que alguien haga algo. Nora dijo con el ceño fruncido. Solo ignóralo, Nora. Ren dijo con una suave sonrisa. Bueno, pronto nos llamarán para conseguir una misión. Jaune dijo mientras se levantaba, agarró a Excalibur para que no se apoyara en una silla. La cambió a modo de escopeta antes de colocarla en su funda y luego hizo lo mismo con Silver E. Yarg Gold. ¿Sabes Jaune? Deberías dejar esas armas en tu casillero. Dijo Pirra. Dame una buena razón por la que es mejor y más seguro allí en lugar de conmigo aquí. Dijo Jaune. La vez que olvidaste traerlo cuando lo necesitábamos en el bosque. ¿Recuerdas que puedes hacer que te llegue con solo presionar unos pocos botones en tu pergaminó, correcto? Ren dijo recordándole a Jaune la vez que olvidó su gran espada cuando la necesitaban cuando se encontraron con el cazador. Jaune le dio a Ren un profundo ceño con un par de ojos entrecerrados. Lo pensaré. Jaune dijo mientras caminaba hacia la puerta y la abría solo para que el grupo escuchara los gritos del equipo rubí. Jaune entrecerró los ojos y agarró el botón de su escopeta. El equipo JNPR se apresuró y atravesó la puerta para ayudar a sus amigos. ¿Qué pasó? Exclamó Nora. Sway. Ruby vitoreó saltando en el aire. ¿Eh? Nora cuestionó, pero luego ella y los demás notaron que un corgi saltaba a los brazos de Ruby. Jaune. Oh sí. Sway. Casi me olvido de él. Jaune pensó con una pequeña sonrisa mientras guardaba su escopeta. ¿Envió un perro? Black levantó la voz. En el correo. Waze cuestionó, mientras el corgi lamía la cara de Ruby haciendo que la pequeña parca se riera. Oh, él hace cosas como está todo el tiempo. Dijo Jan. ¿Tu padre o el perro? Black preguntó cuando de repente estaba en la litera superior, manteniéndose alejada del perro. Au, es tan lindo. Nora dijo con una sonrisa brillante mientras Jaune se acercaba y acariciaba al perro de Ruby y Jan. Me estás diciendo que es tesarnoso. Sway miró a Waze mientras se inclinaba más cerca. Babeo. Sway jadeó con la lengua afuera. Mut, ¿va a vivir con nosotros para siempre? Oh, si lo está, si lo está. Waze dijo con una sonrisa y voz de bebé. Nora, Ren y Pirra parpadearon sorprendidos por el repentino cambio de comportamiento de Waze mientras rascaba el vientre del corgi. Por favor manténgalo alejado de mis pertenencias. Dijo Black. Todavía estoy confundido con todo. Dijo Ren. El padre de Ruby y Jan lo envió aquí. Black respondió. ¿Cómo? Ren preguntó mirando a Black en la litera. Señaló el tubo cilíndrico en el suelo. Ren se arrodilló, lo agarró y se puso de pie. En esto. Ren preguntó mirando hacia ella, ganando un asentimiento. ¿Cómo es eso posible? Como si lo supiera. Black respondió con monotonía. Au, eres tan lindo. ¿Quién es un cachorrito lindo? ¿Quién es un cachorro lindo? Tú lo eres. Sí, lo eres. Oh, es tan adorable que podría comérmelo. Nora dijo mientras se unía a Waze para mimar a Sway. Todos escucharon repentinamente pisadas rápidas que los hicieron volverse para ver un Liversnap cargando. Pirra y Ren esquivaron rápidamente a tiempo cuando la osa corrió hacia Ruby. Jaune y Jan se pusieron rápidamente frente a Ruby listos para defenderla mientras Liversnap rugía. Sway saltó del agarre de Ruby, ahora de pie a cuatro patas frente a la osa que le ladraba. Liversnap entrecerró los ojos hacia Sway, quien entrecerró los suyos hacia atrás. Estaban oficialmente en un punto muerto. Nadie sabía lo que iba a pasar. Liversnap inmediatamente se alejó solo para presionar su cabeza contra Nora. Oh, Jaune notó que la puerta de su habitación estaba abierta de par en par con saber de pie en la entrada. Supongo que solo estaba celoso. Dijo Jaune. Oh, Liversnap, sabes que siempre serás la bestia especial de mamá. Nora dijo con una gran sonrisa mientras abrazaba la cabeza de Liversnap, rascándole la mejilla y detrás de la oreja derecha, haciéndolo jadear con la lengua afuera indicando que estaba muy feliz de llamar la atención de su maestro nuevamente. Oh, tan dulce. Ruby dijo con una sonrisa. No lo creo, me he preparado para cualquier cosa extraña que pueda encontrar para tener una ocupación de cazadora, pero esto, creo que esto incluso dejaría a mi hermana sin palabras. Waze dijo con la boca abierta y los brazos caídos. Jaune sonrió. Tenía que estar de acuerdo con Waze. Ahora está viviendo dos veces en su vida y nunca había visto una vista como esta. Por otra parte, todavía murió bastante joven en su antigua línea de tiempo, sacudiéndose los pensamientos oscuros, Jaune se giró para notar que Saber los miraba estoicamente. ¿Quieres participar en esto? Jaune preguntó con una sonrisa. Saber simplemente se movió detrás de la puerta y la cerró de una patada. Jaune miró fijamente la puerta con una expresión inexpresiva, mientras que Jan, Waze, Ruby, Ren y Pirra miraban con expresión de sorpresa. Ese gato. Jaune dijo sacudiendo la cabeza. Bueno, tiene un pequeño problema de actitud. Dijo Waze. Es un poco orgulloso. En realidad, en cierto modo, es como tú, pero sin los comentarios mezquinos de vez en cuando. Dijo Jaune, ganándose una mirada de Waze. Dije de vez en cuando. Realmente pasaste de hacerlo constantemente. Jaune dijo con un pulgar hacia arriba. No sé cómo puedes ser a veces uno de los hombres más agradables que existen y, al mismo tiempo, ser el mayor idiota. SH. Jaune hizo callar a Waze mientras volvía la cabeza hacia un lado. No me hagas callar. Eso es extremadamente grosero. Waze regañó a Jaune. Jaune permaneció en silencio mientras escuchaba algo. Pasos. Apresurándome por aquí. Esconde al oso. Dijo Jaune, haciendo que los ojos de todos se agrandaran. Al final del pasillo había un par de estudiantes que no eran de Beacon. Encontraron una puerta abierta y entraron rápidamente. ¿Qué pasó? Un adolescente alto de piel oscura y cabello verde con un tatuaje de un ala negra en su pectoral izquierdo dijo mientras sostenía una espada gigante en sus manos. Su compañero tiene el pelo rojo que le cae sobre el ojo derecho, con un corte completo, varias marcas rojas alrededor de su ojo izquierdo y una chaqueta militar roja similar a una pelliza que le cubre el costado izquierdo. También tenía un machete en la mano. Los equipos Ruby y JNPR los miraron. Nada. Mi compañera de equipo Nora nos estaba dando su mejor impresión de una osa. Dijo Jaune. Jaune. Bueno, eso fue increíblemente realista. Dijo el alto de pelo verde de los dos. ¿No son ustedes dos parte del equipo de San? Preguntó Jaune. Sí. Soy Sage, y ella es Scarlett. El adolescente alto de piel oscura y cabello verde se presentó como Sage y su compañero de equipo de cabello escarlata era Scarlett. ¿Qué es eso? Scarlett preguntó apuntando con su alfanje a una lona azul que era alta y llena de baches. Oh, Waze dijo que se suponía que iba a ser un perchero nuevo para el dormitorio de su equipo, pero dado que Jan llamó a Dips para construirlo, digamos que necesita tomar algunas lecciones. Jaune mintió, pero eso le valió un puñetazo en el brazo de su compañera rubia. Bye. Jaune se frotó el brazo para aliviar el dolor. Waze tiene razón. Puedes ser un idiota. Dijo Jan con los ojos entrecerrados y los brazos cruzados. Gracias. Waze dijo con una pequeña sonrisa y la cabeza en alto mientras tenía los puños en las caderas. Entonces, ¿por qué están ustedes aquí de todos modos? ¿No deberían estar en los dormitorios de los estudiantes de intercambio con Neptune y San? Preguntó Ruby. Ese es el problema. Ese idiota rubio que se encabrita el infierno arrastró a Neptune y a Monty sabe dónde y no podemos encontrarlos antes de la selección de misiones. Probablemente estén en el anfiteatro esperando a que terminen las buenas misiones desde el principio, como la de Detective Junior del que se jactaban. Probablemente dejaron de lado esa idea porque no suena como algo que haría San. Jaune pensó con una boca fina. A pesar de que es fuerte, a ese tonto mono rubio le gusta alejarse del resto de nosotros para hacer Dios sabe que con una actitud de preocupación al diablo, meterse en problemas como si fuera un pasatiempo. Sage continuó quejándose. Suena como alguien que conocemos. Waze dijo con los brazos cruzados, mirando a Jaune con los ojos entrecerrados. Por favor, no me compares así con él. Jaune dijo con una expresión aburrida. San no es tan malo como un chico. Black dijo, defendiendo a San, mientras saltaba de la cama de arriba, solo para notar que su wei ladraba felizmente frente a ella, lo que la hizo soltar un grito y saltar de nuevo a la litera de arriba. Sí, pero para mí es como compararme con alguien como Jan. Jaune dijo señalando a Jan con el pulgar, solo para que dicha rubia lo golpeara con más fuerza en el brazo. Pai. Sabes que cuanto más me golpees, más dolorosos se volverán. Dijo Jan con el ceño fruncido, los ojos entrecerrados y los brazos cruzados, sin importarle que Jaune ahora la estuviera mirando mientras se frotaba el brazo dolorido. Eh. Mira eso. Este tipo tiene una espada más grande que tú. Jan señaló, como una forma de golpear a Jaune por sus pequeños insultos hacia ella. En realidad es más grande en circunferencia. Aparte de ese tamaño similar. Weiss señaló ahuecando su barbilla entre el pulgar y el índice doblado. Aún más grande. Jan simplemente dijo, nunca es el tamaño lo que cuenta. Es como se usa. Jaune dijo mientras tomaba instintivamente su cinturón y se subía un poco los pantalones. Además, la segunda espada de Jaune probablemente sea aún más grande. Nora. Jaune gritó, haciendo que su compañero de equipo se estremeciera de miedo. Yo solo estaba tratando de ayudar. Dijo Nora, sintiendo miedo ante la perspectiva de enfurecer a Jaune. Rubi jadeó. ¿Qué segunda espada? Déjame ver. Déjame ver. Rubi dijo con emoción y chispas en sus ojos mientras agarraba el brazo de Jaune, saltando con anticipación. La pobre niña era demasiado inocente para captar la insinuación como todas las demás, mientras que toda la población femenina del grupo se sonrojaba. Jaune no estaba mejor, ya que sus mejillas estaban tan al rojo vivo como una pipa roja brillante. Giró la cabeza y le dio a Nora una mirada de desaprobación, lo que provocó que la Valkyria diera un paso atrás mientras tenía una sonrisa asustada y nerviosa en su rostro. Espera, estamos hablando de Kross y Amors. ¿Por qué no es tan grande? Rubi dijo, deteniendo su rebote. Creo que Nora en realidad se refería a que Jaune tenía una tercera espada. Dijo Jan. Jan. Waze gritó con una mirada de desaprobación. Lo siento, lo siento, fue un reflejo. Jan dijo rápidamente con las manos en alto en defensa. Rubi todo el tiempo estaba muy confundida. ¿Podrían todos los estudiantes de primer año presentarse en el anfiteatro? La voz de Glinda se escuchó a través de los altavoces de toda la escuela. Esos somos nosotros. Será mejor que San y Neptune se reúnan con nosotros allí. Dijo Saje mientras se giraba y se marchaba con Scarlet a cuestas. Apuesto a que el más corto juega para el otro equipo. Dijo Jan, ya que los dos estaban fuera del alcance auditivo. Estoy seguro de que se ve gracioso. Jaune dijo, levante los dedos para hacer comillas en el aire para la palabra gracioso, con Rubi siendo levantada del suelo mientras todavía estaba colgada del brazo de su novio. Entonces, de nuevo, ¿cómo iba a saberlo? Lo más que recuerdo de ese tipo es la vez que se enfrentó a Yenna Bloods y dijo, te enviaré volando por el borde de Neverland. ¿Qué diablos significaba eso? Oh, también recuerdo a los buenos locos reunidos en el torneo. Nora quitó la lona azul para revelar a Libersnap parado sobre una pierna con los brazos extendidos. Y descongela. Nora dijo mientras empujaba la nariz de Libersnap, permitiendo que Grimm volviera a cuatro patas. ¿Quién es un buen Libersnap? Lo eres. Sí lo eres. Nora dijo con una sonrisa y una voz de bebé mientras mimaba a Libersnap, que le estaba lamiendo la cara. Luego, Nora sacó el collar de Libersnap y se lo ató, lo que le permitió volver a disfrazarse como un oso normal. Luego, Nora saltó sobre la espalda de Libersnap. Ahora fuera. Al lugar grande con el escenario. Nora exclamó, señalando hacia adelante. Fuera. Nora vitoreó cuando Libersnap salió corriendo por la puerta y corrió por el pasillo. Oye, espera, ya que Nora puede llevarse Libersnap, yo puedo llevarme a Suey con nosotros. Rubí vitoreó. No creo que eso sea inteligente. Dijo Blackie. How. ¿Por qué no? Rubí gimió con el labio inferior hacia afuera. Bueno, uno, creo que es obvio que después del baile, la señorita Godwitch tiene poca paciencia cuando se trata de tener mascotas en la escuela. Si el hecho de que ella mirara constantemente a Libersnap fuera algo por lo que pasar. Añadió Jaune. Y dos, ese perro no se ve bien para el campo. Blackie dijo señalando a Suey mientras el cachorro la miraba con la lengua fuera, haciendo que el gato Fauno se sintiera incómodo por la forma en que la miraba. ¿De qué estás hablando? Rubí preguntó con una expresión severa y puños en las caderas. Rubí, tu mascota, es un perro simple. Nora y Jaune pueden mantener a Libersnap y saber cerca porque no solo son más dominantes de lo que son, sino porque los dos son criaturas construidas para la batalla. Waze explicó. Técnicamente se trata de deshacerse de todas las fuentes de vida solo porque es lo que quieren. Intervino Jaune. Independientemente, están destinados a luchar en campos de peligro. Él no lo es. Waze dijo señalando a Suey, quien volvió la cabeza hacia ella, jadeando con la lengua fuera. Entonces no conoces a Suey. Dijo Jan. Bueno, este es nuestro primer encuentro. Waze respondió. Independientemente, nuestra familia patea traseros. Dijo Jan, refiriéndose a ella y a Rubí. Así que, por supuesto, una familia de patadas necesita un perro de patadas. Suey puede ser la peor pesadilla de Grimm. Aún es más bien la peor pesadilla de Grimm. Black dijo, refiriéndose a la apariencia única de Jaune, para destruir a todos los Grimm con un simple toque de su aura. Jaune se acercó al jadeante Suey, se arrodilló y comenzó a acariciar su cabeza. No me importa compartir el privilegio. Jaune dijo con una sonrisa mientras seguía acariciando a un Suey muy feliz. Es muy bueno verte de nuevo, amigo. Jaune pensó mientras su sonrisa se ensanchaba. No quiero ser grosero, pero no deberíamos avanzar. Creo que todas las misiones son por orden de llegada. Dijo Pirra. Acordado. Waze dijo asintiendo. Luego miró a Suey. Aunque, con él, no podemos dejarlo aquí exactamente mientras estamos fuera por una semana. Hay una carta aquí. Ren dijo, notando una carta dentro del paquete cilíndrico, que supuestamente se envió a Suey por correo, no sé, todavía es escéptico sobre todo, ya que es un dedo medio para la física, la sacó y se la entregó a Jan. Queridas chicas, tengo que dejar la isla por unos días, así que les envío a Suey para que las cuiden. Adjunto está toda la comida que necesitan. Los quiero a los dos, Tai y Jan. Jan leyó la carta en voz alta. MMM. Ren estaba confundido. ¿Qué comida? Ren miró hacia adentro para no encontrar nada, pero cuando dio la vuelta al paquete del cilindro, salieron muchas latas de comida. Bien, ese es un dedo medio aún más grande para la física. Ren estaba realmente confundido. ¿Qué se supone que debe hacer con eso? Waze preguntó, señalando la comida mientras Suey se acercaba. De repente, también se cayó un abre latas del paquete. Ren miró a Jaune con confusión, deseando respuestas a esto. Todo lo que consiguió fue un encogimiento de hombros. Aparentemente, hay algunos secretos familiares que incluso Jaune Arc no conoce. Bueno, eso lo resuelve. Vamos chicas, y otros, Jaune y Ren miraron a Jan con expresiones aburridas. Suey estará aquí cuando regresemos. Dijo Jan mientras se alejaba. Oh, te voy a extrañar tanto. Seremos mejores amigos. No puedo esperar a verte de nuevo. Eres tan lindo. Waze dijo mimando un poco a Suey con voz de bebé, mientras Black saltaba con cuidado de la litera superior de Ruby, aterrizaba encima de un escritorio solo para saltar inmediatamente, haciendo que solo una lámpara en la mesa se tambaleara un poco. Parece un perro muy dulce. Pirra dijo mientras se arrodillaba y rascaba la barbilla de Suey, lo que le valió una lamida en la mejilla, haciéndola reír como la campeona mistral. Jou, Ren miró el paquete en la mano. Será mejor que me asegure de que Nora y Liversnav no causen revuelo. Dijo Ren, colocando el paquete cilíndrico en el escritorio del que Black saltó y se dirigió hacia la puerta con Pirra siguiéndolo, quien le dio un último saludo a Suey. Ruby y Jaune miraron a Suey, quien a su vez los miró con la lengua hacia un lado mientras jadeaba. Sentarse. Jaune ordenó apuntando hacia abajo. Suey obedeció y se sentó. Patas arriba. Jaune dijo arrodillándose con un movimiento de su mano, haciendo que Suey levantara sus patas delanteras. Sacudir. Jaune ordenó, extendiendo su mano. Suey le dio una de sus patas en su mano. Buen perro. Jaune dijo con una sonrisa mientras estrechaba la mano de Suey y acariciaba la parte superior de su cabeza con la otra mano, ganándose un ladrido de Suey. Vaya. Nunca pensé que pudiera ser tan obediente. Por otra parte, papá lo envió a la escuela de obediencia. Dijo Ruby. Sabes que esto puede sonar extraño, pero, te juro que pensé que una vez lo vi en una escritora escribiendo una novela. Jaune volvió la cabeza hacia su novia con los ojos muy abiertos y un momento de silencio. ¿Qué tipo de escuela de obediencia puede enseñarle a un perro a hacer eso? Jaune preguntó con genuina curiosidad. Eh. No lo sé. Perdí el folleto hace mucho tiempo. Ruby dijo encogiéndose de hombros. Bueno, de cualquier manera, supongo que no lo dejarás solo. Dijo Jaune. Me conoces también. Ruby dijo con una sonrisa. Oh. Idea. Ruby se acercó a la puerta del armario, la abrió y sacó una mochila de Beacon Academy. No le digas a nadie sobre esto. Como mi novio te estoy diciendo que no le digas a nadie esto bajo ninguna circunstancia. Ruby dijo señalando a Jaune. Ok. Jaune simplemente se encogió de hombros. Aquí, Suey. En la bonita bolsa. Vamos a dar una vuelta. Ruby dijo con una sonrisa, arrodillándose con la parte superior de la mochila abierta. Suey dio un ladrido lindo y saltó directamente. Buen chico. Ruby vitoreó con un tono de voz de bebé mientras se ponía de qué. Oh. Definitivamente papá lo ha estado alimentando desde que nos fuimos. Ruby dijo mientras se ponía la mochila. Voy a ir a buscar a saber. Dijo Jaune. ¿Estás seguro de que vendrá contigo? No lo voy a dejar solo. No después de esa llamada cercana hace unos momentos. Jaune dijo mientras salía del dormitorio, seguido de Ruby. Jaune volvió a abrir la puerta de su dormitorio, mientras Ruby cerraba la suya. Vamos a ver, tenemos que irnos. Jaune le dijo al gatito Grim, actualmente acostado en la cama de Jaune. Saber soltó un grumido de gato molesto. Lo sé, sé que no te gusta ir a lugares donde no hay comida o batallas garantizadas, pero después de esa llamada cercana con los compañeros de equipo del chico mono, no quiero correr el riesgo de que alguien entre y te encuentre. ¿Cómo eres? Jaune dijo agarrando el cuello de Saber. Vamos. Jaune dijo arrodillándose frente a su cama. Saber puso los ojos en blanco, antes de ponerse de pie y permitir que Jaune se pusiera el collar, convirtiéndolo en un gatito negro normal con rayas. Gracias amigo. Jaune dijo mientras Saber se subía a su hombro. Jaune salió del dormitorio y cerró la puerta detrás de él. Él y Ruby empezaron a caminar por el pasillo. Las mejillas de Ruby comenzaron a calentarse. Uh, entonces, se supone que, ¿debemos tomarnos de la mano de nuevo? Ruby preguntó con una sensación de nerviosismo. No tenemos que hacerlo todo el tiempo. Solo cuando se siente bien. Jaune dijo con una sonrisa. Está bien. Genial. Ruby dijo con una sonrisa, sintiéndose aliviada cuando sus mejillas volvieron a su color normal. En este momento, los dos simplemente disfrutaban caminando al lado de otro. Eso fue más que suficiente para ellos. Los equipos Ruby y JNPR llegaron al anfiteatro donde todos estaban alineados. Todo el lugar se llenó de sonidos de conversaciones. Silencio. Silencio a todos. Dijo Glinda a través del micrófono. Ruby se acercó a donde estaban las bolsas de los otros estudiantes y colocó su mochila con su ahí dentro, con los demás. Jaune fue golpeada en su hombro, haciéndola mirar hacia él para verlo señalando hacia algún lugar con una sonrisa. Ruby miró hacia arriba para ver a Nora, tratando de mantener a Libersnap junto a las bolsas. Quedarse. Nora dijo con una mano hacia arriba. Libersnap gemido, inclinándose hacia adelante. No quedarse. Nora dijo inclinando su mano hacia adelante. Libersnap gimió. Quédate. Dijo Nora. Una vez que pareció que Libersnap lo entendió, comenzó a alejarse, pero notó que Libersnap daba un paso adelante. Quedarse. Nora gritó, haciendo que Libersnap se sana. Ella entrecerró los ojos y frunció los labios, sin estar convencida de que él entendiera. Ruby no pudo evitar reír, mientras Jaune sonreía, pero se escuchó un pequeño ladrido de Sway, lo que hizo que Ruby lo callara rápidamente. Nora se dio la vuelta lentamente y comenzó a alejarse, pero Libersnap dio unos pasos hacia adelante. Campo de fuerza. Nora dijo de repente, dándose la vuelta de un salto y agitando las manos frente a sí misma en forma de mímica, como si hubiera una pared invisible entre ella y su mascota. Libersnap inclinó la cabeza hacia un lado con confusión, luego dio un paso adelante. Congelar. Nora gritó señalando a Libersnap, lo que provocó que se congelara durante la mitad del paso. Nora se acercó y le dio un beso en la cabeza, antes de darse la vuelta y alejarse. ¿Qué fue eso? Pensé que querrías que se uniera a la línea. Jaune dijo mientras él y Ruby caminaban con Nora para encontrarse con sus equipos. Lo hice, pero la señorita Godwitch dijo que tiene que mantenerse a una buena distancia de la multitud para no asustar a nadie, porque tener un oso como mascota podría intimidar a la gente o llamar demasiado la atención. ¿Y qué? Es un oso y lo entrené en solo tres días. Pero no. Tuvo que usar esa mirada aterradora que hace que la tuya parezca la de un abuelo molesto. Nora se quejó con el labio inferior hacia afuera y los brazos cruzados. Bueno, no puedo culparte por eso. Hasta el día de hoy, nunca ha habido nadie más intimidante y aterrador que Glinda Godwitch. Dijo Jaune. Y nunca lo habrá. Añadió Nora. Ese arriba. Tanto Ruby como Jaune dijeron al unísono. Saber saltó del hombro de Jaune y caminó hacia Libersnap, decidiendo hacerle compañía. Los equipos Ruby y JNPR estaban alineados, listos para escuchar a sus directores. El profesor Spin quisiera compartir algunas palabras antes de comenzar. Dijo Glinda, antes de entregarle las cosas al director. Voy a desconectar esto. Pensó Jaune. ¿Estás seguro de que es una decisión inteligente? Seospin cuestionó mentalmente. Soy un cazador veterano. Puede que nunca me haya graduado de Beacon de la manera correcta, pero me he enfrentado a suficientes terrores y he logrado un nivel superior de fuerza, poder, inteligencia y fortaleza mental. Además, 15 años de experiencia en tu haber te ayudan. Jaune pensó con una sonrisa orgullosa, pero luego frunció el ceño. Wow, 15 años, mucho tiempo cuando lo dices en voz alta, pero se siente tan corto, especialmente al darte cuenta de lo cerca que estaba el final de la vida. Jaune pensó con el ceño fruncido. De repente, dos personas lo empujaron, devolviéndolo a la realidad. Prestar atención. Pirra y Ruby dijeron al unísono. Seospin se rió mentalmente. Te dije que no era una buena idea desconectarte de las cosas. Seospin pensó con una sonrisa mental. Siempre ellos. Jaune pensó mientras hacía ruido con los labios de un caballo. Toma esto como otra lección, Jaune. Siempre es importante recordar tu pasado, pero es especialmente importante prestar atención a tu presente. Seospin sermoneó, haciendo que Jaune suspirara. Y aquí pensé que había terminado con las lecciones después de ese día. Jaune pensó con un pequeño ceño fruncido. Bueno, nunca eres demasiado mayor para aprender algo nuevo. Seospin respondió. Una vez más, Jaune suspiró. ¿Aburrido, eh? Ya me preguntó con una sonrisa. Más cansado que aburrido. Respondió Jaune, rascándose la mejilla. Jaune decidió escuchar el resto del discurso de Ospin. En este día, hace casi 80 años, la guerra más grande en la historia registrada llegó a su fin. Ospin habló. Quizás el más grande de tu tiempo. Jaune murmuró en voz baja. ¿Qué fue eso? Nora habló, siendo la única que lo escuchó. Presta atención Nora. Dijo Jaune, volviendo a prestar atención a Ospin, ignorando la mirada entrecerrada de Nora. Eres uno para hablar. Nora dijo con un puchero y los brazos cruzados. Fue una guerra de ignorancia, codicia y opresión. Una guerra que trataba mucho más que dónde caían las fronteras y quién comerciaba con quién, sino sobre la idea misma del individualismo en sí. Luchamos por innumerables razones. Una de las cuales es la destrucción de todas las formas de arte y autoexpresión. Y como todos ustedes saben, eso es algo que muchos no podrían soportar. Como resultado, quienes se oponen a esta tiranía, comenzaron a nombrar a sus hijos como uno de los aspectos centrales del arte en sí. Era su forma de demostrar que no sólo se negarían a tolerar esta opresión, sino que tampoco lo harían las generaciones venideras. Jaune cerró los ojos al recordar su último día con sus hijos. La última vez que los vio, incluso con armas de aficionados, se negaron a caer sin luchar. Incluso cuando está rodeado por innumerables Grimm. Nunca había estado más orgulloso. Sólo deseaba haber tenido la oportunidad de decírselo. Una lágrima solitaria escapó de su ojo. Y fue una tendencia que se mantiene hasta el día de hoy. Jaune abrió los ojos. Fomentamos la individualidad, el expresionismo y la unidad. A través de la diversidad. Como he dicho, hoy estamos juntos, unidos. Pero este vínculo no puede existir sin esfuerzo. Jaune miró su mano abierta. Es por eso que hoy, mientras el resto del mundo celebra la paz, Unzman y Untreses trabajarán para defenderla. Jaune apretó su mano en un puño. Como estudiantes de primer año, se les asignará la tarea de seguir a un cazador o cazadora profesional en una misión. Algunos de ustedes pueden ser sacados del reino por varios días. Otros pueden trabajar dentro de los muros durante el resto de la semana. Pero no importa qué camino elija, recuerde estar seguro, recuerde su entrenamiento y recuerde hacer lo mejor que pueda. Ospin terminó con una sonrisa mientras se alejaba seguido por la audiencia aplaudiendo. Jaune suspiró con los ojos cerrados. Fácil e inspirador en palabras. Algo diferente en la vida, pero para eso todos están preparados. Jaune pensó mientras comenzaba a dirigirse a las listas de misiones. Jaune se acercó y los miró a todos con expresión aburrida. Vaya, todo esto es decepcionante. Pensó Jaune. Vamos a ser diputados. Nora apareció junto a Jaune, montando de nuevo sobre Libersnap, gritando de júbilo y emoción. Libersnap tenía más control que su maestro para dar un simple rugido. Los ojos de Jaune estaban muy abiertos, con su ojo izquierdo moviéndose. Nora, por favor, no vuelvas a hacer eso. Necesito un tímpano izquierdo. Jaune dijo con calma. Ren encontró una misión en la que vamos a una aldea y ayudamos a un sheriff mañana. Parecía muy emocionado. Nora dijo con una sonrisa mientras Jaune se frotaba el tímpano. Se dio cuenta de que Ren y Pirra se acercaban. Siento no discutir las cosas contigo, pero pensé que no te importaría. Dijo Ren. No, está bien. Cualquier misión está bien. Dijo Jaune, cruzando los brazos y encogiéndose de hombros. De repente, alguien le dio un golpe en el hombro. Por supuesto que no sería otro que Vlad. Jaune lo miró con calma, mientras que su mayor enemigo no le prestó atención y simplemente seleccionó una misión. Una vez hecho esto, se fue con una sonrisa tranquila. Jaune notó lo que eligió. ¿Excavación? Jaune se preguntó a sí mismo. Uh. Tu enemigo mortal se parece más al tipo de búsqueda y destrucción. Dijo Nora. Sí, no estás realmente equivocado. Dijo Jaune, mirando la forma en retirada de Vlad. Liversnap. Todos se volvieron para ver a Nora, mirando a su mascota ursa disfrazada, mirando a Vlad, pero en cierto sentido, luciendo hipnotizada. Liversnap, ¿qué pasa? Normalmente no eres así. Nora dijo sacudiendo a Liversnap, comenzando a preocuparse. Algo está mal con Liversnap. Dijo Nora. Y saber. Nora exclamó señalando a saber, que estaba junto a los pies de Jaune, mirando la forma en retirada de Vlad. Están respondiendo a la apariencia de Vlad. Nada nuevo para mí, pero para Nora y Pirra, no puedo correr ningún riesgo, incluso si expone a ese bastardo. Jaune pensó mientras levantaba la mano y, de repente, un destello de luz dorada brilló en su mano por un momento, lo que provocó que Liversnap se pusiera de pie sobre sus patas traseras y sacudiera la cabeza de mareo, mientras Saber chillaba con el pelo erizado y corría. Apagado. Liversnap pisoteó el suelo con sus patas delanteras y le dio un rugido a Jaune. Suficiente. Jaune gritó señalando a Liversnap con una expresión severa, haciendo que el disfrazado Grimm se callara con una expresión lejana como si nada hubiera pasado. No le hagas eso a Liversnap. No me importa si eres nuestro líder, si te atreves a hacerle eso de nuevo, yo. César. Jaune exclamó, ahora señalando con el dedo a Nora, haciendo que ella se quedara callada con una expresión lejana. Vaya, tengo mucho poder con esta cosa. Jaune dijo mirando a su dedo. Entonces utilícelo con responsabilidad, y trate de no hacerlo con Nora. Dijo Ren. Lo intentaré. Aunque no hay promesas con el último. Dijo Jaune. Se dio cuenta de que Nora y Liversnap estaban quietos, quietos y en silencio. Mirando su mano con una ceja levantada, chasqueó los dedos, haciendo que los dos levantaran la cabeza y parpadearan. Y otra cosa. ¿Yo dónde he estado durante los últimos segundos? Nora se preguntó con los ojos muy abiertos y parpadeando. ¿Esto es tuyo? Se escuchó la voz de Jan, lo que hizo que el equipo se volviera para ver al equipo rubí acercándose, con Jan señalando con el pulgar a saber, que estaba en los brazos de Blackie. Sí. Siento lo del Flash Woody, pero estabas en un trance espeluznante. Jaune dijo con una sonrisa de disculpa, frotándose la nuca. Saber no se sentía perdonable, como se podía ver por su mirada entrecerrada. Saltó de los brazos de Blackie, caminó directamente hacia la zapatilla derecha de Jaune, levantó la pierna y fue el número uno, haciendo que Jaune saltara hacia atrás con un grito de protesta. Mientras los demás parecían sorprendidos, luego Ruby, Jan y Nora se rieron. Mientras Blackie y Wei se reían. Amo a ese gato tuyo. Dijo Jan con una sonrisa cuando Saber terminó, levantando sus patas traseras después de terminar. Sí, es un verdadero portero. Jaune dijo con los dientes apretados y una expresión molesta, mientras Saber levantaba la cabeza y la cola y se alejaba trotando, acostándose junto a Ruby. Nunca supe que los gatos odian los flases. Dijo Nora, mientras Ruby se arrodillaba y rascaba suavemente la cabeza de Saber. Espera, ¿verdad? Preguntó Nora. Todos los ojos miraron a Blackie, quien miró de lado a lado. ¿En serio? Solo porque soy, eso, todos esperan que responda a una pregunta como esa. Blackie preguntó, nada divertido con las manos en las caderas y los ojos entrecerrados. Todos simplemente continuaron mirando. Blackie suspiró. Sí. Bastante. Especialmente cuando no lo vemos venir. Blackie acaba de responder. Ah. Nora dijo con un asentimiento comprensivo, ¿qué fue el Flash? Preguntó Ruby. La mano de Jaune. Nora respondió, ¿te tomaste una linda foto con eso? Jan bromeó con una sonrisa. Nos estamos saliendo del tema. Estamos buscando buscar y destruir. Dijo Waze. Oh, ¿por qué no elegimos ese? Nora preguntó con una sonrisa. Ser diputados está bien. Jaune dijo encogiéndose de hombros. Además, a veces es más fácil matar a Green que acabar con criminales notorios. Escuché eso. Dijo Jan, y Blackie asintió con la cabeza. Ruby se acercó a la lista de búsqueda y destrucción, que casualmente estaba justo enfrente de ellos. Aquí vamos. El cuadrante 5 necesita aclararse. Dijo Ruby. Eso es Mountain Glen. Dijo Jaune. ¿Tú lo sabes? Preguntó Ruby, volviéndose hacia su novio. No es una buena historia. Originalmente se suponía que era una expansión de vale que debería haber prosperado, pero se convirtió en un lugar de anidación de Green. Fue el primer intento de expansión, con un elaborado sistema de metro subterráneo para que la gente lo usara para ir tanto de la ciudad principal como de la expansión. Dijo Jaune, captando la atención del equipo Ruby, cuando mencionó el sistema de metro subterráneo. Fue una buena idea, pero la desventaja es que nunca tuvo las barreras naturales que tenía Vale, por lo que Green simplemente vino bailando a diario atacando a las masas hasta que quedó completamente abrumado. La gente intentó esconderse en los túneles originalmente destinados a su metro sistema, convirtiéndolo en un asentamiento, pero una explosión más tarde y fueron abrumados nuevamente por Green subterráneo, como Creeps. Vale tuvo que cerrar permanentemente los túneles. ¡Qué horrible! Waze dijo con un ceño profundamente entristecido. Muy cierto. Una voz habló, haciendo que la mayoría se estremeciera al ver a Ospin. Pero es por eso que siempre es importante aprender de una experiencia tan oscura, para que nunca vuelva a suceder. Supongo que eso significa que no hay otras expansiones para Vale. Nora dijo, ganándose un movimiento de cabeza de Ospin, verificado como un no. Ok. Ruby seleccionó la misión y escribió el nombre de su equipo, pero la computadora los rechazó ya que aparentemente era una misión reservada para equipos que no eran de primer año. ¡Au! Ruby gimió. ¡Qué demonios! exclamó Nora. Desafortunadamente, determinamos que la concentración de Green era demasiado extrema para los estudiantes de primer año. Parece que esa región en particular es bastante popular. Ospin explicó. ¿Al cazador y los aprendices o al Grim? Preguntó Jaune. Más bien ambos, parece. Dijo Ospin. De hecho, tengo la sospecha de que ustedes cuatro Ospin señaló al equipo Ruby. Llegará allí sin importar el trabajo que elija. Jan, Black y Waze miraron a Ruby, quien se frotó la nuca con una sonrisa nerviosa, recordando que le contó a Ospin como escuchó al chico de la noche de anoche sobre un escondite en el sureste. ¿Qué te hace decir eso? Ruby preguntó, actuando inocentemente. Todavía tengo bastante curiosidad por saber cómo se encontraron en los muelles el semestre pasado, y también hace más de una semana. Dijo Ospin, echando un vistazo al equipo JNPR, que actuó de manera casual e inocente como su equipo hermano en este momento. Me interesa saber cómo se enteró realmente sobre un escondite en el sureste, y ciertamente me pregunto por qué los testigos informaron haber visto robots y pétalos de rosa en un club de baile hace algún tiempo. Hum, uh bueno, Ruby estaba en un aprieto. Hombre, realmente disfrutas ordeñando cosas como está. Pensó Jaune, hablando con Ospin, haciéndolo reír. Solo una pequeña sensación de alegría por años de vida llenos de aburrimiento y dolor. C. Ospin respondió mentalmente. Dudo que alguna vez encuentre las respuestas exactas que estoy buscando. Ospin dijo con una sonrisa tímida. Entonces, ¿qué tal esto? En lugar de esperar a que rompan las reglas, ¿por qué no las doblamos? Ospin presionó algunos botones en su panel de desplazamiento, lo que provocó que la misión se anulara para que el equipo Ruby pudiera asumir la misión. Woa, el mejor director de todos los tiempos. Nora susurró. No te defraudaremos. Ruby dijo, volviéndose hacia Ospin con una sonrisa de agradecimiento. Gracias profesor. No me agradezcas por esto. El trabajo en equipo y la perseverancia te han llevado lejos, pero debes entender, las cosas que te esperan más allá de la protección del reino no les importará. Mantente cerca de tu cazador en todo momento, y haz exactamente lo que él quiera. Dice. Él te guiará en esta misión, y puede enviarte de regreso a Viacom, si encuentra que tus habilidades no son satisfactorias. Ospin advirtió mientras comenzaba a alejarse, molestando no solo al equipo Ruby, sino también a JNPR. Buena suerte. Oh, y señor Ark, por favor venga conmigo. MMM. Jaune miró a Ospin con una ceja levantada. Al joven Alexander le gustaría darle al proyecto que ustedes dos han estado trabajando en una prueba, y le gustaría su ayuda para ver si está realmente listo. Ospin explicó. Jaune parpadeó, sorprendido por la perspectiva de ver si eso está listo. Asintió y siguió a Ospin, pero se detuvo y se volvió para ver a Saber todavía tirado en el suelo junto a los pies de Ruby. ¿Vienes? Preguntó Jaune. Saber permaneció en silencio con los ojos cerrados. Ya conoces a Revok. Siempre fabrica armas y herramientas realmente poderosas. Ciertamente no es aburrido. Jaune dijo con una sonrisa. Saber abrió un ojo mirando a Jaune, antes de abrir el otro y poner los ojos en blanco. Saber se puso de pie y siguió a Jaune y Ospin. Sé que obviamente es diferente a todos los gatos, pero es bonito. Waze se tocó la barbilla. ¿Malicioso? Nora cuestionó, haciendo que Waze suspirara. No solo sería un juego de palabras terrible, sino que la palabra que usaste también es inexacta para describirlo, completamente. Waze dijo con los brazos cruzados. Oh, bueno, alguien es un sabelotodo. Dijo Nora, ganándose una mirada furiosa de Waze. Saber es, bueno, orgulloso. Tiendes a conocer a una criatura cuanto más tiempo estás con ella y tan lejos de lo que podemos decir. Saber es como el de un guerrero siempre al acecho en busca de una cacería. De ninguna manera es un perezoso, pero simplemente se aburre cuando la batalla o una situación de riesgo no se presenta. Es por eso que siempre tiende a quedarse en el dormitorio en todo momento, excepto cuando se alimenta. En cierto modo, casa. No solo para encontrar comida, sino para sentirla la emoción de la casa con riesgos y peligros. Lo que explica por qué se infiltra tan a menudo en la cocina, a pesar de que hay gente que intentará atacarlo cuando intente robar sus suministros. Pirra explicó. Pero sigue siendo confiable, ¿verdad? Preguntó Ruby. Oh, por supuesto. A pesar de su comportamiento estoico y un poco grosero, es un amigo leal como cualquier otro, y bastante un poco cariñoso. Dijo Pirra. Es cierto, pero Libersnap es un amor más grande. Nora dijo saltando de Libersnap y abrazando su cabeza, ganándose lamidas felices de su ursa disfrazada, haciéndola reír con alegría y una sonrisa. Yo, esa ursa sigue siendo un enigma para mí. Weiss dijo, aún sin entender cómo una osa, una bestia sin alma, podía entender y mostrar amor y compasión genuinos, especialmente a alguien tan excéntrico y un poco violento como Nora. Aún estaba inmediatamente frente a él, listo para el golpe final, pero de repente, la sección media del kickflash se separó con el torso volando hacia arriba. Sin embargo, esto no fue obra de Jaune. Los ojos de Jaune se agrandaron cuando su mente percibió que el robot se separó antes de que Crossy Amors pudiera hacer contacto. Jaune sintió una cadena de aura pasar a su lado mientras pasaba por donde estaba la parte superior del cuerpo de kickflash. Jaune giró la cabeza y patinó contra el suelo en su frente para ver la parte superior del cuerpo del kickflash girando en el aire en el sentido de las agujas del reloj con una cadena de aura que lo conectaba con su altar inferior, como una columna alargada. Jaune pensó mientras el cuerpo de kickflash descendía mientras giraba en sentido antihorario, como si fuera a volver a atornillarlo en su lugar. El flash rápido se volvió hacia Jaune y aceleró. Renuncio. Jaune gritó con las manos en alto. El flash rápido se detuvo frente a Jaune. No creo que pueda vencerte, no así. No a menos que haga todo lo posible, pero no estoy aquí para hacer eso. Además, los tipos asesinos generalmente han tenido ventaja sobre mí, pero con tu velocidad esto requiere toda una nueva liga propia. Lo diré de nuevo, pierdo el derecho. Jaune dijo con las manos todavía en alto para mostrar su misión. Kickflash registró el acto de rendición. Le ofreció la mano a Jaune, que el caballero rubio aceptó con gusto, y el robot ayudó a la mitad de sus creadores a ponerse de pie. Ospin sonrió. Definitivamente una creación mortal. Sin duda, incluso puede causar problemas a los cazadores veteranos como yo. Incluso si el cuerpo de Jaune no está en su mejor momento, el impacto que esto ha tenido no debe tomarse a la ligera. Especialmente porque se estaba conteniendo y asegurándose de evitar los signos vitales de Jaune. Dijo Ospin. Muy bien. Es hora del próximo bot. Revok proclamó con orgullo. Ya. Acabo de que este me entregue el trasero. Jaune dijo señalando al Kickflash que ahora se retira. No te preocupes, esta es una excepción. Créeme. Revok chasqueó los dedos. Un robot se deslizó hacia los terrenos de la arena. Una vez que aterrizó, corrió hacia Jaune y se arrodilló, se quitó la armadura de Jaune y colocó sus manos sobre el pecho de Jaune. Jaune miró al nuevo bot. Era delgado, al igual que el Kickflash, pero tenía una cabeza en forma de cubo con protuberancias rectangulares a los lados de la cabeza, una máscara de hierro que solo cubría su boca y tenía sus ojos dorados brillantes revelados, lo que parecía haber sido llevaba un casco, pero también tenía el símbolo médico, uno cruz barra más, en su cabeza, sobre sus ojos. Tenía hombreras sobre los hombros, una armadura de torso voluminosa, brazaletes y un par de grebas. Tenía un cinturón de herramientas alrededor de su cintura con múltiples paquetes, que contenían numerosos suministros médicos dentro de ellos, de hecho, tenía una caja grande en forma de uno en su lado derecho, y también tenía una bolsa médica con la correa envuelta alrededor de su torso. Esta es la abreviatura de MP para Medical Profesional. Sabe cómo luchar, pero la mayoría de sus capacidades están dentro del rango de la experiencia médica y un gran enfoque en la defensa. Una vez que te curé, intenta enviar algunos ataques en su dirección. Él defenderá él mismo. Revok explicó. Parece una forma bastante extraña de mostrar gratitud. Gracias por curar mis heridas, ahora voy a llorar por ti. Jaune dijo con una ceja levantada. Créame, todos saben por qué están aquí. Revok dijo. Jaune sintió que su pecho se sentía mucho mejor. Colocando una mano sobre su pecho, no sintió ningún dolor en absoluto. Ahora se había ido. Mientras tanto, el diputado trabajaba en sus piernas. Una vez hecho esto, Jaune se puso de pie. Gracias. Jaune dijo con una sonrisa. Volvió la cabeza para ver a Saber todavía en la arena. Saber, lucha contra él. Dijo Jaune, señalando al MP, mientras Saber inclinaba la cabeza con una ceja levantada. Bueno, no puedo pelear con él. Él me curó. No se sentiría bien. Dijo Jaune, frotándose la parte de atrás de su cuello, sintiéndose incómodo con la idea de pelear con alguien que solo lo ayudó. ¿De verdad está enviando a su mascota a pelear en su lugar? Seymour cuestionó. Bueno, Jaune ha estado rodeado de gente poco ortodoxa durante la mitad de su vida. Quiero decir que estaba casado con Ruby, tenía a Jan como cuñada y fue enseñado por Crow. Esos tres debieron contagiarlo. Rebog dijo. Ospin no pudo evitar reír con una sonrisa. No es de extrañar que haya sobrevivido tanto tiempo. Aunque todavía surge la pregunta de cómo sobrevivió en primer lugar. Ospin pensó mientras tomaba un sorbo de su taza de café. Jaune se acercó a Saber, con el gato Grimm disfrazado encontrándose con él a mitad de camino. Jaune levantó una mano, mientras Saber saltaba en el aire y chocaba los cinco con Jaune en una etiqueta con una de sus patas. Maldito inteligente Grimm. Rebog dijo. Al menos estará bien incluso si se dirige muy descaradamente. Dijo Seymour. Cierto. Afortunadamente Saber es parte de la única especie de Grimm que tiene Alma. A menos que pueda haber más. Rebog dijo. Quizás. Ospin dijo encogiéndose de hombros. Rebog no podía decir si Ospin realmente no lo sabía o si realmente se había cruzado con otros Grimm con Alma. Saber se detuvo frente al MP con las piernas abiertas, poniéndolo en una postura de batalla. El MP se mantuvo erguido, mirando a Saber. Había escaneado al gatito para encontrar que en realidad es un Grimm disfrazado, pero en sus bancos de datos se lo identifica como un aliado llamado Saber. Saber caminó lentamente alrededor del MP para encontrar una abertura. El MP simplemente está parado en su lugar, mientras su cabeza se gira para mirar a Saber. Saber entrecerró los ojos para encontrar cualquier cosa que pudiera resultar en una oportunidad perfecta, pero el bot no tenía nada. Sus ojos estaban sobre él. Una vez que se detiene frente al frente del MP, Saber entrecerró los ojos. Si no puede encontrar una oportunidad, Asuna. Saber de repente comenzó a rodar en su lugar mientras un aura azul lo rodeaba, convirtiéndolo en una rueda giratoria azul que estaba acelerando a super velocidad, recogiendo tierra en su lugar. Aún saltó alto en el borde del ring con la ayuda de sus arco inks y aterrizó en el borde del balco imperial, ahora sentado sobre él con las piernas colgando. Aún le volvió la cabeza para ver a Ospín levantándose de su trono. ¿Bloqueando tu camino? Aún le preguntó mientras Ospín se acercaba a él para tener una mejor vista. Honestamente, quiero ver esto más de cerca. Ospín dijo con una sonrisa. Reebok inclinó la cabeza hacia adelante con anticipación. Creía de todo corazón en su voz, pero Saber no es como ningún enemigo que los seres normales puedan encontrar. Es un Grimm, pero uno con alma, capaz de usar el aura y posee una apariencia. Si esta habilidad de rodar es su apariencia o simplemente una forma única de usar el aura, aún está en debate. No hace falta ser un genio para saber que Saber es realmente un oponente al que temer. Puede que no parezca tan imponente como muchos otros Grimm, y ciertamente más débil, pero eso no significa que no sea una fuerza a tener en cuenta. Habilidades, poder, inteligencia y una mente inteligente, Saber es un oponente competente. Y pensar que todavía puede volverse más fuerte. De repente, Saber se disparó al aire, sorprendiendo a todos. Una vez que estuvo alto en el aire, se disparó hacia el suelo y se estrelló contra el suelo, lo que provocó que el suelo se rompiera, pero lo que es más importante, provocó que una nube de polvo cubriera el área, incluido el MP. Bonito. Jaune pensó con una sonrisa, sabiendo lo que estaba planeando Saber. Criatura inteligente, pero realmente espera que eso sea suficiente para engañar a un ser inorgánico de alta inteligencia, o hay algo más en su plan. Pensó Ospín. El MP intentó seguir a Saber dentro de la nube de polvo, pero Saber se deslizaba de un espacio a otro dentro de la nube de tierra. El diputado intentó seguirlo lo mejor que pudo. Saber logró ponerse detrás de él, lo que hizo que girara la cabeza 180 grados, pero Saber rápidamente se disparó entre las piernas del MP, luego se disparó hacia arriba en un movimiento en espiral, listo para atacar, pero el MP levantó sus manos a la velocidad del rayo, y como Saber se interpuso entre ellos, se detuvo de inmediato y estaba flotando en el aire, sorprendiendo a todos cuando el MP giró la cabeza para mirar a Saber. Wow. ¿Qué? Jaune cuestionó con pura sorpresa. Con las manos dentro puede distorsionar la gravedad, ya sea que se use para empujar a alguien hacia atrás, reducir o mejorar la gravedad alrededor del objetivo, o incluso emitir un escudo de gravedad para protegerlo de los ataques. Aunque sus manos deben estar orientadas en la dirección para utilizar en su objetivo previsto. Puede utilizarlo en dos objetivos como máximo. Revoque explicó, el MP apuntó sus brazos y disparó a Saber lejos de sí mismo. Saber volaba por el aire, pero girando su cuerpo, logró aterrizar sobre sus pies, derrapando hacia atrás, pero cuando se detuvo, rápidamente giró en su lugar en su forma azul de pinball giratorio y disparó hacia adelante. Los ojos del MP brillaron por un segundo, luego levantó sus manos cuando un campo de fuerza de patrón hexagonal dorado apareció frente al MP, logrando hacer que Saber rebotara en el campo de fuerza mientras resistía la fuerza contundente y rechinante detrás del ataque de bola giratoria. Blue Ball Saber aterrizó en el suelo, pero rebotó en el campo de fuerza. Con el mismo resultado de que Saber se recuperó, esto continuó mientras Saber continuaba rebotando desde el suelo, hacia el campo de fuerza que lo envió de regreso al suelo para repetir el proceso. Saber lo intentó de nuevo, pero esta vez cuando golpeó el campo de fuerza, lo aplastó y se disparó. El MP miró hacia arriba para ver a Saber arriba, ahora de vuelta a la normalidad, pero luego rápidamente se convirtió en una bola y disparó hacia abajo al MP. El MP rápidamente se inclinó hacia atrás y luego, de repente, fue disparado hacia atrás, solo dejando atrás sus pies y pantorrillas, logrando esquivar el ataque de Saber. Saber detuvo su ataque de pelota. Parpadeó y negó con la cabeza mientras se sentía un poco mareado. Las piernas cortadas del MP se dispararon hacia su cuerpo original, conectando como si nada hubiera pasado. Y veo que se puede quitar y volver a unir fácilmente su cuerpo. Dijo Ospin. Así es. Dado que sus capacidades están más en las líneas de defensa y asistencia médica, pude modificarlo un poco más que los demás, lo que le permite evitar fácilmente los ataques mejor que el resto de sus familiares. Revoque explicó. Jaune se cruzó de brazos mientras miraba a Saber, para ver al gatito Grimas echar con cuidado al MP. Parece que incluso Saber tiene sus límites cuando se trata de su ataque de pelota. El uso constante y repetido realmente afecta sus habilidades motoras por lo que parece. Pensó Jaune. Saber entrecerró los ojos al MP. Saber comenzó a saltar de lado a lado, confundiendo al MP y a los espectadores. Saber rodeó sus pies con aura y luego se lanzó hacia adelante. El MP se preparó para su campo de fuerza, pero de repente Saber saltó y envió un corte que envió tres hojas azules de aura en forma de marcas de garras enviadas volando al MP. El MP se vio obligado a esquivar, por lo que apuntó sus palmas hacia el suelo y disparó una ráfaga compacta de gravedad de sus manos, enviando al robot disparando en el aire, pero Saber estaba un paso por delante, ya que después envió sus cuchillas de garra de aura. Rápidamente Rodoy aceleró en su bola de aura y disparó al aire hacia el bot. El MP repentinamente se separó un poco, luego se hizo girar rápidamente en su lugar mientras el aura dorada salió de las partes de su cuerpo y se rodeó a sí mismo, creando una esfera dorada a su alrededor que giraba rápidamente en su lugar. El ataque rodante de Saber chocó con la esfera dorada en espiral, provocando que aparecieran chispas mientras ambas técnicas chocaban entre sí. Después de unos momentos intensos, Saber fue enviado como un cohete hacia un lado y se estrelló contra la pared de la arena, rompiendo la pared y creando una nube de polvo. ¡Wow! ¿Qué? Aún exclamó con pura conmoción. Ospin lo miró con los ojos muy abiertos y luego tomó un sorbo de su taza de café. El MP dejó de girar en espiral, lo que provocó que la esfera de aura dorada se disipara. Se recompuso, antes de aterrizar en el suelo de Cle. Volvió la cabeza hacia la nube de polvo y buscó a Saber. Saber salió de los escombros tambaleándose. Saber se movía de lado a lado de manera vertiginosa. Supongo que fue una apuesta muy grande para él. Parece muy desorientado desde su ataque inicial. No ayudó mucho al lidiar con el contraataque. Dijo Ospin. ¿No crees que volverá a usar el ataque con balón, verdad? Preguntó Seymour. No. Parece un uso más y es posible que no pueda continuar en absoluto, estar demasiado envuelto por el vértigo. Definitivamente dejando un efecto drástico en su salud mental. Es lo suficientemente inteligente como para saber que esa fue su última oportunidad, al menos por un tiempo. Mientras. Dijo Ospin. Saber negó con la cabeza libre de mareos, luego miró al MP, que ahora estaba reunido y lo miraba fijamente. Saber soltó un veroso rugido, bueno para los estándares de los gatitos, mientras un aura azul rodeaba sus garras. Saber entrecerró los ojos, listo para atacar. El MP anticipó lo que estaba planeando, por lo que metió la mano en su caja atada a un costado y sacó un disco con un centro circular dorado brillante. Saber cargó así al MP, pero el robot puso un disco contra su pecho, sujetándolo, luego presionó el centro dorado sobre él cuando de repente brilló más y una luz en forma de cono, se iluminó y se expandió hasta una gran cúpula dorada transparente. Con un patrón hexagonal por todas partes rodeó el MP. Saber patinó hasta detenerse y miró la esfera con los ojos muy abiertos. El diputado presionó sus puños contra sus caderas, sintiéndose triunfante. Saber entrecerró los ojos y con un movimiento fuerte y rápido, envió tres hojas de aura azul en forma de marcas de garras al campo de fuerza de la cúpula del MP, solo para que una luz brille al contacto y las hojas de las garras se dispararon hacia Saber, causando que el green gatito para chillar con su pelo levantado, antes de esquivar. Las hojas del aura de la marca de garra volaron y golpearon la pared, atravesando y dejando tres cicatrices limpias en la pared. Saber miró a la pared con los ojos muy abiertos, luego giró la cabeza solo para ver al MP corriendo hacia él. Saber se estremeció, luego comenzó a huir con el MP persiguiéndolo, comparándose con un hámster gigante en una bola, persiguiendo a un animal más pequeño. Bueno, es seguro decir que el MP realmente sabe cómo defenderse. Jaune dijo mientras él, Ospin, Reebok y Seymour veían al MP perseguir a Saber, tratando de atropellarlo como una bola de boliche. Está bien, es suficiente. Reebok gritó cuando Jaune saltó de nuevo a la arena. El MP escuchó a su creador dar la orden y se detuvo. El MP presionó el centro dorado del disco en su pecho, haciendo que el campo de fuerza a su alrededor fuera absorbido como un remolino hacia el disco, antes de que el robot se lo quitara del pecho. Saber se giró y se abalanzó, solo para que Jaune lo agarrara antes de que hiciera contacto con el MP. Cálmate, amigo. La batalla ha terminado. Recuerda que esto es un combate. Jaune dijo con una sonrisa mientras sostenía y acariciaba a Saber. Saber dio un suspiro molesto que se convirtió en un adulto mientras miraba hacia un lado con los ojos molestos entrecerrados. Potente escudo para poder reflejar un ataque de tal magnitud. Ospin dijo con una sonrisa. Sí. Se necesitará una inmensa cantidad de fuerza para destruir esa cosa. Con suerte, si mis cálculos son correctos, incluso una carga de Koliad no hará daño. Sin embargo, todavía no estoy seguro de si el efecto sería que el Koliad realmente se ha empujado hacia atrás, o el campo de fuerza se envía volando con la persona o personas que está defendiendo, o incluso ambos son enviados de regreso del impacto. Reebok explicó. Bueno, no podemos probar eso todavía. Dudo mucho más pronto que tarde. Ospin dijo antes de tomar un sorbo de su café de su taza. Muy bien, entonces, es mi turno para enfrentar el próximo. Creo que necesitas el resto. Jaune le dijo a Saber, obteniendo un gemido de molestia, pero no obstante, el gatito disfrazado de Grimm levantó su pata y bajó la mano de Jaune, atrapándolo. Saber saltó de los brazos de Jaune y comenzó a alejarse. También notó que el MP caminaba, por lo que rápidamente le rugió al robot, haciéndolo retroceder por instinto, antes de alejarse. Saber es un perdedor un poco dolorido. Comentó Reebok. Parece ser un gatito muy orgulloso, como el resto de su tipo. Dijo Ospin. Te refieres a otros Sabres, ¿verdad? Reebok preguntó mirando a Ospin. Sí. Es asombroso cómo actúan. Escuché de Jaune que el Timberwolf también es un poco orgulloso. Como si mostrara respeto a los fuertes, como un guerrero. Reebok dijo. Comprensible. Sabres y Timberwolves son muy similares en ciertos aspectos, pero aún muy diferentes. Dijo Ospin. Algo así como perros y gatos, pero quizás con una enemistad menos acalorada. Suena bien, supongo. Dijo Ospin. Entonces, ¿cuál es el próximo? Preguntó Jaune a la gente del palco Iberial. Yo los llamo Aerial Boosters. Reebok dijo con una sonrisa mientras señalaba hacia el aire. Jaune parpadeó y miró hacia arriba para ver algo volando en el aire. Era un robot con un torso largo, una pantalla para un rostro que miraba hacia adelante y tenía las alas doradas y el plano de la cola dorada de un jet, con chorros de cohetes en su vientre. Jaune parpadeó. Uh, así que supongo que va a fuego. Reebok gritó, seguido por el Aerial Booster disparando tiros dorados de munición, que parecían estar hechos de luz, a Jaune. Jaune gritó mientras se alejaba, pero la delgada munición de luz lo alcanzó fácilmente, lo que obligó al rubio a generar alas de aura y volar por los cielos. MMM. Ospin terareó para sí mismo con intriga. Jaune volaba en el aire e hizo todo lo posible por esquivar las balas de luz, pero lo rozaban fácilmente. Ah. Jaune gritó mientras miraba un rasguño en su bíceps solo para notar que su piel se congelaba alrededor de la herida, pero no en ella, seguida de una quemadura de escarcha que se sentía alrededor de la herida y también dentro de ella, como si tuviera fragmentos de hielo en la sangre. Jaune gimió de dolor y apretó los dientes mientras sostenía su brazo. Munición de polvo, mezclada con Arglite. Maldita sea. Supongo que tengo que intentarlo. Jaune pensó mientras desenvainaba a Kross y a Morsi sacaba Silverelle, ahora enviando hojas de aura de su espada y disparando balas de Silverelles, ambos ataques volando directamente hacia el aerial booster, pero requirió maniobras evasivas, evitando los ataques con habilidad. De repente, las escotillas ocultas en su torso se abrieron cuando salieron tres pequeñas embarcaciones de metal con forma de avión de papel y comenzaron a disparar rápidamente a Jaune. Mierda. Jaune gritó mientras abría rápidamente su vaina en modo escudo y bloqueaba las balas de luz de los cuatro aviones. El aerial booster aumentó la velocidad hacia adelante mientras sus tres pequeños ayudantes seguían disparando mientras evitaban golpear a su superior. Una vez que el aerial booster se acercó lo suficiente, brilló dorado y luego disminuyó rápidamente una buena cantidad de velocidad. Cuando una fuerza de energía transparente dorada mezclada con el viento golpeó a Jaune, enviándolo más adelante, lo que interfirió con su vuelo, perdiendo el control de su alas de arco. Mientras Jaune giraba para intentar reposicionarse, un pequeño rayo azul se disparó desde la cara de la pantalla del aerial booster, golpeando a Jaune en el cuello. Los ojos de Jaune se agrandaron, cuando de repente se sintió aturdido. Comenzó a perder altitud e inmediatamente se estrelló contra el suelo, lo que le hizo rodar contra él. Este robot posee balas que poseen polvo dentro de ellas que están rodeadas por Arclight, las cuales las disfrazan y mejoran sus efectos en gran medida. Esos pequeños ayudantes que produjo dentro de sí mismo son controlados remotamente por él a través de comandos mentales transmitidos como todos. Conectado a su mente. También posee cinco de cada uno en sus tres espacios, lo que hace un total de 15 dentro de él. Lo que le hizo a Jaune antes fue acumular fuerza a su alrededor, junto con la apariencia de Argagol, que he descubierto también tiene la ventaja adicional de amplificar el aura, y cuando inmediatamente disminuyó su velocidad, la fuerza acumulada se desató y se disparó hacia adelante para una ráfaga que duró uno o dos segundos, luego terminó las cosas con un rayo delgado que es equivalente a un disparado desde un taser, y poseía suficiente precisión en su mentalidad para golpear a Jaune en el lugar apropiado para aturdirlo y derribarlo, explicó Reebok a Ospin. Ospin miró a Reebok con los ojos muy abiertos. Realmente sorprendido por su trabajo en un solo bot. Bueno, claramente has pensado en todo. Excelente trabajo, Alexander. Ospin dijo con una sonrisa, antes de tomar un sorbo de café. Gracias, director. Reebok dijo con una sonrisa y una reverencia. Jaune gimió mientras se ponía de rodillas y manos. El aerial booster se zambulló cuando sus alas comenzaron a cambiar y formarse, doblando en ciertas articulaciones, pareciendo más alas de pájaro descendiendo mientras traía su cuerpo verticalmente erguido y el plano de la cola se dividía por la mitad con las protuberancias al final ahora actuando como pies, de los de un pájaro al aterrizar. Jaune se volvió para ver al aerial booster con su cabeza, ahora asomando desde su posición normal, ahora luciendo como un combo entre un humano y un teranodón, si tuviera un par de mini pistolas Vulcan M61 donde sus manos deberían estar en los extremos de sus alas. Oh, mierda. Jaune maldijo mientras levantaba rápidamente su escudo, justo antes de que el aerial booster comenzara a disparar contra él, golpeando su escudo. Jaune estaba sobre una rodilla, pero estaba retrocediendo debido a la fuerza de los disparos. Mierda. Son las balas mini torpedos, porque me duelen los brazos por las vibraciones de cada impacto. Se está adormeciendo. Jaune gritó mentalmente. Está bien, eso es suficiente. Rebo gritó. El aerial booster detuvo su ataque. Jaune suspiró aliviado, contento de que hubiera terminado. No pensó que iba a durar más. Se puso de pie, pero cuando volvió la cabeza notó que los tres aviones pequeños de antes estaban realmente detrás de él, listos para disparar todo este tiempo. Un ataque de pinza. Estaban ansiosos por un ataque de pinza para acabar conmigo. Jaune pensó con los ojos muy abiertos. De acuerdo, hasta ahora, el aerial booster es la más poderosa de las unidades hasta ahora, por lo que parece, pero la verdad es que solo porque es el más implacable del grupo, no significa que sea el más duradero. Aún puede lastimarse. Y quedará seriamente dañado si no se tiene cuidado. Así que hace todo lo posible para compensar su baja durabilidad. Rebo que explicó cuando los pequeños aviones regresaron a las escotillas ocultas del aerial booster y luego voló de regreso al cielo, transformándose de nuevo en su modo avión a medida que ganaba altitud. Está bien, está bien, esos fueron los 30 segundos más intensos de mi vida, y he tenido suficientes encuentros de 30 segundos para saber hasta dónde puedo llegar. Dijo Jaune. ¿Qué sigue? Bueno, buenas noticias, es el último robot del día. Malas noticias, es el que es el mayor bateador del grupo. Rebo dijo. Oh, perfecto. Esto definitivamente debería justificar el baño caliente que planeo tomar esta noche. Jaune dijo agarrando su músculo trapecio y hombro mientras giraba su hombro y brazo. Entonces, ¿cuál es el último? Preguntó Jaune. Jaune de repente notó que una sombra se formaba rápidamente sobre sí mismo. Jaune miró rápidamente hacia arriba. Oh, mierda. Jaune dijo antes de retroceder, logrando esquivar un warhammer gigante, pero una onda de choque esférica hecha de energía dorada surgió del impacto, que creció en masa, alcanzando un radio lejano. Jaune gritó cuando fue enviado volando más lejos. Jaune fue enviado a impactar contra la pared, jadeando ante el impacto al sentir una gran cantidad de dolor. Un segundo después, Jaune impactó contra el suelo, gimiendo de dolor mientras sostenía su estómago. Miró hacia arriba con una cara dolorida y ojos parpadeantes, solo para que una mirada de sorpresa apareciera con los ojos muy abiertos. Oh, tienes que estar bromeando. Jaune dijo con una expresión preocupada y conmocionada. Mirad. El robot final del día. El Magnil. Reebok anunció como un emperador de un reino. El Magnil era un gran robot de 10 pies de altura que, en una palabra, era enorme. Era un robot fuertemente blindado que tenía grandes brazos, enormes sombreras, tachuelas en los nudillos de los guanteletes, un emblema de la cara de un león en su antebrazo izquierdo y el emblema de la familia Arke en el antebrazo derecho, un gran emblema de Arke en el supecho, un par de botas con protuberancias puntiagudas que salen de la parte superior de los dedos de los pies, un casco con la parte superior de la corona de cinco puntas con una punta larga en la parte superior de la cabeza, dos puntas más cortas, una a cada lado de la más larga, y luego dos picos más al lado de los lados exteriores de los de tamaño mediano, y por último, el casco tenía un visor en forma de T mayúscula hacia arriba con las grietas entre el oro brillante, lo que significa que esos son sus ojos. También tenía chorros de cohetes esparcidos a lo largo de su parte trasera, e incluso algunos en sus lados, sin duda para aumentar la velocidad del robot. Su Warhammer fue enorme. Parece que se necesitarían 12 personas para levantarlo. Solo levántelo, no lo use, ya que todavía era demasiado masivo para el uso adecuado de los humanos, pero para el Magni, puede llevarlo fácilmente en una de sus enormes manos. El Warhammer tenía cohetes en la culata del Warhammer, aparentemente para aumentar la velocidad y la fuerza del golpe. Piense en Reinhardt de Overwatch. Ese es el Magni, pero con algunos ajustes. El Magni. Le pusiste a un bot el nombre del arma de Nora. Aún exclamó con pura conmoción. Bueno, sí. Cuando lo miré, pensé en Nora, así que nombré a las modelos con el nombre de su arma. No las iba a llamar Valkirias. El nombre no encaja con la apariencia. Revoj respondió. Luego tuvo una mirada pensativa en su rostro. Oye, tal vez pueda hacer una subclase que se llame así después de que termine el Gunslinger. ¿Pistolero? ¿Estás haciendo otro modelo? Preguntó Spin. Bueno, sí. Pensé si había algún tipo de bot para hacer a continuación para complementar el resto, convirtiéndolos en una unidad más suficiente. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenemos un tipo de largo alcance. Quiero decir que la gente puede decir a Aerea Buster es más un tipo de largo alcance, pero es un tipo de defensa aerotransportada. No está hecho principalmente para distancias largas, ya que su especialidad está en los cielos. Dijo Spin. Exactamente. No pueden seguir bajando para ayudar, eso podría dejarlos indefensos, incluso si convocó a las 15 unidades más pequeñas para ayudar, sus posibilidades en el suelo aún no son tan buenas como cabría esperar. Un, Sir Alexander, creo que deberíamos comenzar el combate. Parece que el Magnil se está poniendo muy ansioso por la batalla. Dijo Seymour, captando la atención de Rebok y Ospin. No creo que pueda contener su emoción por mucho más tiempo. Y como dijo Seymour, el Magnil estaba en cuclillas a un ritmo rápido y excitado. Dio un fuerte swing de prueba y continuó con sus excitadas sentadillas. Jaune miró al Magnil con la boca abierta. Oh, Dios mío, estoy frente a una Nora de 10 pies de altura. Dijo Jaune. Es seguro decir que Rebok eligió el nombre perfecto para este bot. Bueno, él es el robot más grande, lo que significa que tiene la mayor cantidad de energía de todos los modelos. Tiene sentido que actúe como un niño hiperactivo. Rebok dijo acariciando ligeramente sus mejillas derechas. ¿Eres buen Jaune? Rebok gritó. Jaune no respondió. Jaune. ¿Eh? Oh, sí, sí, soy un buen hombre. Jaune dijo mientras comenzaba a ponerse de pie. Gimió de dolor. Toda esta prueba lo estaba pasando factura. Jaune se quitó el polvo de los pantalones, agarró sus armas y se preparó para la batalla, pero en realidad estaba empezando a preocuparse. Esta cosa era como una Nora con armadura gigante y enfrentarse a una Nora Valkyrie normal en la batalla era lo suficientemente peligroso. Un pensamiento muy aterrador. Ahora está frente a Nora 2, 0, que podría ser leguas más peligrosas que la real. Un pensamiento extremadamente aterrador. Lord Montion, que ha vivido y muerto como un gran hombre de la creación, por favor, ayúdame a superar esto. Jaune dijo como si estuviera dando una pequeña oración, volviendo a poner a Crossy Amores en su funda y agarró la empuñadura de Excalibur. Esta vez, iba a necesitar las armas pesadas de forma indefinida. Listo. Revog levantó una mano, mirando a ambos participantes, obteniendo un asentimiento de Jaune y un pulgar hacia arriba del Magnild. Pelear. El Magnild inmediatamente se disparó hacia adelante a un ritmo borroso. Santo. Jaune gritó antes de apartarse del camino. Jaune se levantó, solo para ser golpeado por el warame de Magnild, enviándolo volando por la arena. Jaune patinó contra el suelo, pasando por el centro del ring, hasta que se detuvo. Oh, se siente como en los viejos tiempos, cuando accidentalmente le cortaba el cabello a Yang en un larguero. Jaune dijo con un poco de voz ronca. Notó que el Magnild se disparó hacia el cielo con su martillo levantado. Jaune gritó antes de rodar hacia atrás, saltó y se rodeó en una masa de aura dorada mientras levantaba su escudo, pero de repente Jaune creció arcwings en buena medida para cubrirse en el frente como otra capa de defensa. El Magnild estrelló su aramer contra el suelo, perdiendo a Jaune ya que lo esquivó a tiempo, pero creó otra gran onda de choque con forma de cúpula de energía dorada que surgió del impacto, enviando a Jaune volando y estrellándose contra la pared. Jaune apretó los dientes, aún sintiendo las dolorosas vibraciones de la onda de choque por todo su cuerpo. Jaune se lanzó hacia adelante, listo para enviar un corte al Magnild, pero de repente su aramer se transformó en un gran lanzagranadas con munición de polvo. Oh, ¿estás bromeando? Él también copió eso. Jaune pensó con sorpresa y molestia que resulta que el arma de Magnild es como el propio aramer de Nora del mismo nombre que el bot. Lo siento Jaune. Rebok pensó con una expresión de remordimiento. El Magnild disparó contra Jaune. Jaune estaba acelerando demasiado para esquivarlo, por lo que tuvo que levantar su escudo para bloquear, disminuyendo el dolor y el impacto. Fue un buen intento la palabra ser intento. A pesar de tomar la fuerza explosiva de la munición de polvo, todavía era tan poderosa que envió a Jaune, volando de regreso al punto de partida hacia la pared. Jaune podía hacer todo lo posible, o de lo contrario, de repente, el cuerpo de Jaune fue golpeado por algo duro, aplastándolo más profundamente en la pared y su aura junto con su ala de arco para disminuir. Jaune soltó un grito silencioso de dolor con la boca bien abierta. Miró hacia abajo para ver que era la enorme mano de Magnild la que se había estrellado contra él. Palmas abiertas. Oh, me estás tomando el peló. Jaune pensó apretando los dientes. La mano del Magnild se cerró, aplastando parte de la pared y no apretó a Jaune con fuerza, haciéndolo gemir de dolor, antes de que la enorme mano se disparara hacia el Magnild. El Magnild levantó a Jaune con triunfo mientras su agarre se apretaba. Jaune gruñó de dolor. Maldita sea, ¿qué sigue? Jaune pensó con los dientes apretados. El Magnild apuntó su mano a otra parte de la pared y disparó su mano hacia adelante, enviándola a él y a Jaune a la pared. La mano se abrió antes del contacto, dejando que Jaune sintiera la fuerza más fuerte de la pared aplastada contra su cuerpo, provocando que el rubio gritara. Revoc tuvo suficiente. Tenía una mirada de horror. Uno cosa es poner a prueba tus inventos, pero otro es dejar que tus propios amigos, incluido el mejor, se atormenten el nombre de la ciencia y el progreso. Eso es todo. Termina él. Esperar. Ospín dijo con una mano hacia arriba. Esperar. Revoc gritó con una mirada de incredulidad dirigida a Ospín. La mano del Magnild apretó su agarre sobre Jaune, voló de regreso a su posición original en el modelo, solo para que el proceso comenzara a repetirse. ¿No puedes hablar en serio? Esto ya no es un combate. Es una sesión de tortura. Revoc gritó. Solo espera. Confía en mí en esto. Dijo Ospín. Revoc miró a Ospín con los ojos muy abiertos, pero su rostro se arrugó cuando se estremeció cuando escuchó a Jaune continuar gritando. Lo siento director, pero, no puedo soportar esto. Confío en usted, pero me preocupo por Jaune más que eso. No puedo dejar que esto continúe. Revoc gritó, mientras Ospín permanecía estoico. Revoc se volvió y empezó a gritar Pea. Pero de repente una bola azul se estrelló contra el cuello del Magnild, causando que perdiera el foco cuando Jaune estaba pegado a una pared. El Magnild volvió la cabeza para encontrar a culpable, solo para sorprenderse al encontrar un gatito mirándolo, pero a través de sus escáneres de visión avanzados, fue capaz de decir que el gatito era en realidad un Grimm disfrazado con un alma real. El cuerpo de Jaune tembló cuando abrió uno de sus ojos para encontrar a Saber mirando fijamente al Magnild. El Magnild rugió con fuerza, mientras que Saber rugió de rabia. El Magnild corrió hacia adelante, pero después de unos pocos pasos arrojó su Warhammer. Saber rápidamente lo esquivó a un lado, pero de repente después de que lo pasó, hizo un giro en U, sorprendiendo a Saber. Saber saltó rápidamente en el aire, pero al pasar por debajo de él, el Magnild levantó su única mano en ese momento, lo que hizo que Warhammer se levantara, lo que significaba que estaba siendo controlado por el propio robot. Una vez que el arma se elevó en altitud, se disparó hacia Saber, sorprendió al gatito, antes de que fuera golpeado por el Warhammer, enviándolo a estrellarse contra la pared, rebotando y aterrizando en el suelo inconsciente. Los ojos de Jaune se abrieron con horror y su mandíbula cayó. Eso es, no lastima a Sammy, gato. Jaune gritó cuando todo su ser explotó con energía dorada, lo que provocó que la mano separada del Magnild saliera volando. El Magnild detectó el peligro cuando Jaune disparó directamente al robot con un par de arcwings saliendo de su espalda. Liberando rápidamente el control de su Warhammer, llevó su mano hacia Jaune y proyectó un gran escudo rectangular de luz dorada en un patrón hexagonal frente a su gran estructura, protegiéndolo perfectamente, pero cuando Jaune se estrelló contra el escudo, se agrietó mientras el Magnild estaba siendo forzado a retroceder, en realidad patinando hacia atrás en el proceso. El Magnild se disparó por los aires gracias a los cohetes propulsores en las plantas de los pies. Jaune miró hacia arriba solo para notar que el Magnild comenzaba a brillar como un dorado mientras ascendía. Jaune, por instinto, se disparó hacia Saber. Cuando el Magnild alcanzó su altitud máxima, comenzó a descender como un cohete gracias a la gravedad. Jaune logró agarrar a Saber y abrazarlo cerca de su propio cuerpo mientras enfocaba gran parte de su aura en sus alas, haciendo que crecieran y las rodearan a ambos en un escudo. Justo antes del Magnild, que parece haber viajado hacia abajo más rápido que sonido, se estrelló contra el suelo, creando una enorme cúpula de ondas de choque que incluso obligó a Revoque. Seymour y Ospin a cubrirse cuando todo el terreno de la arena se rompió y la fuerza del ataque en sí hizo que las cosas en la caja imperial se movieran. E incluso romper. Después de unos dos segundos, la fuerza disminuyó. Revoque, Seymour y Ospin asomaron la cabeza para descubrir que todo el piso de la arena se había roto por completo. Revoque comenzó a jadear de miedo y ansiedad mientras buscaba a su mejor amigo y mascota Grimm. Escuchó el retumbar de los escombros que lo hicieron mirar hacia un nuevo agujero en la pared, para encontrar a Jaune arrastrándose fuera de los escombros con saber en su brazo. Oh, gracias a Dios. Revoque suspiró aliviado. Sin embargo, el Magnild no estaba terminado. Su mano separada se disparó de regreso a la suya, volviéndose a unir y luego el Magnild usó una fuerza magnética para devolver su aramer a sus manos. El Magnild se disparó hacia Jaune. No no. Revoque gritó. Jaune entrecerró los ojos mientras su aura dorada lo rodeaba. Se puso de rodillas y apuntó su mano al Magnild con una punta dorada que sobresalía de su mano, listo para disparar una lanza espiritual. El Magnild levantó su aramer en alto, listo para poner fin a las cosas, mientras que Jaune estaba listo para una última apuesta. Su objetivo de disparar la lanza espiritual en la cara del Magnild. Guisantes y zanahorias. Guisantes y zanahorias. Revoque gritó, lo que hizo que la cara en forma de té brillante del Magnild perdiera brillo. El Magnild bajó su aramer a un lado, ya no está en modo batalla. Jaune sabía esto, así que bajó su propia mano. Oh, gracias a Dios. Revoque suspiró aliviado mientras se apoyaba contra el borde del palco imperial. Arbejas y zanahorias. Ospin cuestionó. Es la seguridad para evitar que continúen con sus esfuerzos para eliminar un objetivo. Revoque dijo. Jaune suspiró mientras se ponía de pie. El Magnild presionó su puño contra su pecho e hizo una reverencia a Jaune, antes de girarse y despedirse. Jaune miró al gatito Grimm disfrazado inconsciente en sus brazos y suspiró. Jaune sonrió mientras acariciaba al gatito inconsciente. Gracias compañero. Jaune dijo con una sonrisa suave y agradecida. Oh, Dios mío, Jaune. No era mi intención que esto sucediera. Lo siento. Revoque gritó mientras intentaba salir de la caja imperial para bajar a la arena ahora dañada para ayudar a Jaune, pero Ospin lo agarró por el cuello para evitar que se cayera desde una gran altura. No lo estés. Jaune gritó con una sonrisa. No estaba haciendo todo lo posible, pero no necesitaba hacerlo. Hoy, ahora sé que tenemos una gran ventaja. Los bots son justo lo que necesitamos. Un trabajo increíble Revoque. Jaune gritó con una sonrisa orgullosa y un pulgar hacia arriba dirigido a su mejor amigo. Los ojos de Revoque estaban muy abiertos. Comenzó a formar una gran boca abierta, sonrió con los ojos brillantes. Ospin sonrió, feliz de ver el progreso que hicieron los dos. Ahora el grupo de cinco, Jaune, Revoque, Ospin, Seymour y Saber en los brazos de Jaune, comenzaron a dirigirse hacia los ascensores, con Jaune y Saber curados gracias al bot MP. Así que el último ataque fue gracias al polvo de gravedad. Dentro del Magnilda hay cristales de polvo para mejorar su combate. Usó polvo de gravedad para aumentar su peso corporal y crear una fuerza más fuerte a través del aumento de peso y velocidad. Revoque explicó mientras llegaban al ascensor, hablando de un tipo de tanque. Incluso cuando yo me contengo, estas cosas seguro que tienen un impacto. Sobre todo porque incluso ellos me estaban conteniendo. Odiaría ser nuestros enemigos ahora. Jaune dijo con una sonrisa. Me voy a trabajar en los pistoleros, supongo. Ospin declaró más de lo que preguntó sabiendo ya la respuesta mientras presionaba el botón del ascensor. Lo sabe señor. Revoque dijo con una sonrisa, pero luego su rostro vaciló al recordar lo que le dijo a Ospin hace unos minutos. Uh, director, sobre lo que dije. No se arrepienta de sus palabras. Dijo Ospin, haciendo que Revoque lo mirara con expresión de sorpresa. No estabas equivocado. De acuerdo, creo que la confianza de uno en otro es importante, estoy orgulloso de que estuvieras preparado para dejar todo a un lado para proteger a tu mejor amigo. Incluso si tu confianza en mí no es tanto como la tuya propia. Confianza y cuidado en Jaune, todavía estoy feliz por eso. Ospin dijo tomando un sorbo de su taza de café, lo que provocó que los ojos de Jaune y Revoque parpadearan sorprendidos. Además, después de todo este tiempo, no me resulta difícil creer que alguien confiaría en Jaune más que en mí. De hecho, tal vez lo agradecería. Ospin dijo con una suave sonrisa. Hombre, habla de un discurso que te levanta y te quita el ánimo. Eso es lo más optimista y pesimista que he escuchado en mucho tiempo. Dijo Jaune. Es cierto, pero todas las palabras se obtienen en la verdad. Ospin dijo con una sonrisa mientras se abrían las puertas del ascensor. Entonces, Alexander, ¿hay alguna idea especial que esperes lograr en el futuro? ¿Algo muy personal y precioso? Ospin preguntó mientras el grupo de cinco entraba en el ascensor. Bueno, existe el rumor de que hay cristales de polvo que pueden magnetizarse con material, ya sea orgánico o inorgánico, y espero cosecharlos para un invento genial que quiero crear en el futuro. Revoque dijo con una sonrisa. Espero que le hayas dado un buen nombre. Jaune dijo con una sonrisa. Oh, lo he hecho. He pensado en este nombre en mis horas de vigilia durante años. Un medio de transporte al que llamaré, el dragón de plata. Revoque anunció con orgullo y levantó la mano. ¿Qué opinas? Revoque preguntó con una sonrisa. Jaune se rió del entusiasmo de Revoque con una cálida sonrisa y pulgares arriba, Saber, estando despierto, puso los ojos en blanco. Seymour creó un holograma con un icono de pulgar hacia arriba y Ospin se rió entre dientes y asintió antes de tomar un sorbo de café una vez más antes de que las puertas del ascensor se cerraran. Jaune corría por el patio con Saber en sus brazos. Espera, espera. Espera. Revoque gritó mientras intentaba seguir el ritmo de Jaune con Seymour flotando a su lado. Revoque se detuvo y jadeó, pero sacó su pequeño recipiente rectangular de acero de antes y se metió una bolita azul en la boca, mordió y suspiró aliviado, antes de correr una vez más. Jaune llegó a la bahía de atraque y jadeó buscando al equipo Ruby. Oh hombre, ¿los extrañé? Se preguntó Jaune. Miró a su alrededor para encontrar al equipo Ospin, dirigiéndose hacia una cabeza de toro. Oye, Velvet, ¿has visto a Ruby? ¿Ya se fue? Preguntó Jaune. Sorpresa. Ruby exclamó saltando sobre la espalda de Jaune, tapándose los ojos. No, creo que ella está ahí. Velvet dijo con una sonrisa. Jaune suspiró con una sonrisa. Oyeron un silbido que hizo que todos se volvieran para ver a Revoque encorvado, jadeando con las manos en las rodillas. Sacó su pequeño recipiente de su chaleco y se metió dos perdigones más en la boca, mordió y suspiró aliviado. ¿Qué son esos? Preguntó Ruby. Pastillas refrescantes. Una invención mía. Son gránulos llenos de nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, neón, helio, criptón, hidrógeno y xenón. Revoque explicó. Ruby y Velvet lo miraron con las cejas levantadas y expresiones muy confusas, mientras que Jaune y Saber lo miraron estoicamente, con el gato de los dos parpadeando. Incluso Sway, cuidadosamente escondido en la mochila Ruby, abrió los ojos por un segundo para mirar a Revoque. Son todos los gases los que componen el aire que respiramos. Revoque simplificado. Oh. Ruby y Velvet dijeron mientras ellos, junto con Jaune, asentían con la cabeza. Asombroso. Waze habló mientras ella, Black y Yang se acercaban. Me sorprende que hayas hecho algo tan útil. Waze dijo con una sonrisa. ¿De verdad lo eres? Jaune cuestionó con una ceja levantada. Bueno, más o menos. Obviamente ha demostrado poseer una mente increíble con un talento igualmente increíble para respaldarlo, pero honestamente nunca esperé que creara algo como esto. En realidad, es una solución no solo para recuperar la respiración después de un ejercicio. Y después de una persecución, pero también para revolucionar el mundo de la medicina, especialmente para aquellos que tienen asma. ¿Cómo no me puede impresionar? Waze explicó. Oh, bueno, gracias, Waze. Revoque dijo mirando hacia un lado, frotándose la parte posterior de la cabeza, tímidamente como lo había hecho y avergonzado, pero con un rubor feliz en sus mejillas. Ahu, la reina de hielo está jugando bien. Jaune bromeó con una sonrisa. Míralo, Ark. Waze dijo con los ojos entrecerrados y las manos en las caderas. Wow, has visto días mejores. Dijo Yang mirando a Jaune, notando que su sudadera se arruinó. Parece que pronto necesitarás uno nuevo. No es necesario. Revoque fabricó un dispositivo a principios de este mes que copia la ropa y puede fabricar una copia perfecta. Ahora no necesito comer constantemente el cereal de Pungin Pete para conseguir uno nuevo. Jaune dijo con una sonrisa. ¿Qué no puedes construir, pila pequeña? Cardin preguntó mientras él y su equipo se acercaban a ellos. Bueno, no puedo clonar un ser completo. Revoque dijo con una sonrisa, volviéndose hacia Cardin. Bueno, no con las herramientas que tengo ahora. Revoque dijo encogiéndose de hombros y poniendo los ojos en blanco. Todos se limitaron a mirarlo con las cejas arqueadas. Oh, eso no es una broma. No tengo las herramientas para manipular la genética correctamente aquí. Revoque dijo mirando hacia un lado. Todos lo miraron con los ojos muy abiertos. Bueno, esto es incómodo. Dijo Russell. De una manera agradable. Dijo Dove. Oh, Dios mío, puede hablar. Jaune dijo con los ojos muy abiertos, haciendo que todos se rieran. Dove suspiró sacudiendo la cabeza. Lo siento, eso realmente me sorprendió. Jaune dijo con una pequeña risa. Dove en realidad se rió entre dientes con una sonrisa cuando Skye le dio un ligero puñetazo en el brazo. Entonces, ¿a dónde van, chicos? Preguntó Jaune. Me voy a hacer un poco de trabajo pesado. Algunos mineros necesitan manos adicionales para excavar algunos cristales de polvo, pero dijeron que podría haber un green peligroso dentro de las minas y afuera para intentar tenderles una emboscada para un festín. Pensé que sería bueno construir algunos músculo y experiencia. Cardin dijo con una sonrisa confiada y moviendo su brazo derecho. Godie. Russell dijo con los dientes ligeramente apretados formados en un ceño fruncido. ¿Qué te pasa? ¿No quieres hacerte más fuerte? Cardin cuestionó, todavía sonriendo mientras movía un lado de la cabeza de Russell. Bueno, sí, pero estos brazos escuálidos haciendo trabajo manual. Russell dijo flexionando sus pequeños bíceps para enfatizar su punto. No voy a empacar algo como tú o ese tipo grande con tu masa corporal. Russell dijo señalando a Yatsua así del Teanifvi como el gran chico. Es una ventaja distintiva. Yatsua así reconoció. Dice usted. Dijo Jan con el brazo cruzado. Apuesto a que puedo llevarte a ti y al chico pájaro de allí. ¿Chico pájaro? Cardin cuestionó, sin ver cómo obtuvo ese nombre. A pesar de que hay un pájaro llamado Cardenal, y tal vez sea el símbolo de su familia, pero aún así, no es un buen apodo. Sobre mi cabeza con facilidad. Dijo Jan con la cabeza en alto mientras flexionaba los bíceps. Russell suspiró con autodecepción al ver que incluso Jan tiene bíceps más grandes que él. Especialmente si te arrancan un mechón de cabello. Aún le dijo con una sonrisa. No. Eso pasa, los estoy enviando a ambos a la estratosfera. Dijo Jan con los ojos rojos entrecerrados. Estamos cuatro minutos detrás de las chicas. Se escuchó la voz de Obleek, lo que hizo que todos se volvieran para ver a Obleek en una cabeza de toro. A señor Ark. Recuerde que tiene una cita el jueves justo después de clase. Gritó Obleek, antes de volver a meterse en el toro. ¡Oh alegría! Aún le dijo con el ceño fruncido y los brazos caídos mientras Ruby se bajaba de él. Obleek es tu cazador. Preguntó Velvet. Duro. Coco dijo reajustando sus gafas de sol. Por otra parte, tenemos al profesor Port. De nuevo. Coco dijo con los brazos cruzados. Imagínense a esos dos juntos en el campo. Dijo Jaune. Uno rompe la mente de Grimm hablando demasiado rápido. Y el otro pone incluso a los Nevermore's a dormir con historias mientras vuelan. Terminó Cardin. Eso es lo que estoy diciendo. Jaune dijo con una sonrisa mientras extendía su puño hacia Cardin, quien felizmente lo golpeó con el suyo. ¡Wow! Esto es extraño. Ustedes dos en realidad están siendo amigos. Jan dijo mirando entre los dos mientras ella y el resto del equipo Ruby estaban un poco extraños por el intercambio. Sí, es. Jaune y Cardin se miraron el uno al otro. Todavía es nuevo. Jaune dijo encogiéndose de hombros y Cardin asintió en respuesta. Cinco minutos retrasados con el horario. Gritó Black. No hay nada esperándote en Mount Glen. Calma tus niveles de azúcar. Jaune gritó. Eso todavía no es excusa. Oble gritó antes de volver a meterse en el toro. Bueno, supongo que tenemos que irnos. Dijo Waze. Buena suerte. Dijo Coco. Podríamos necesitarlo. Dijo Black. Por Grimo Obleck. Jan cuestionó. No es tan malo. Revok dijo. Sí. Revok tiene razón. Ruby dijo ser optimista. Anímate, equipo Ruby. Nos vamos a salvar el mundo con el Dr. Obleck. Lamento haberlo intentado, pero no pude hacerlo. Cuando lo dices en voz alta, suena peor. Salvar el mundo. Todos se volvieron para ver al resto del equipo JNPR acercándose. Vas a ir a misiones para salvar el mundo sin nosotros. Nora lloró mientras viajaba en Libersnap. Estoy triste. Herido. Tal vez un poco de hambre. Pero eso último no es tu culpa. Ren. Nora se volvió hacia su compañero en cuestión como el culpable de su hambre, quien simplemente le dio la espalda con la cabeza en alto y los brazos cruzados. Por cierto, Jaunei voy, ¿hacia dónde se dirige tu equipo? Cardin le preguntó al líder de la JNPR. Nos dirigimos. Vamos a ser diputados. Nora gritó cuando ella y Libersnap aparecieron junto al lado derecho de Jaune, con Nora gritándole al oído de nuevo por la emoción. Nora, todavía necesito el tímpano derecho tanto como el izquierdo. Jaune dijo con los ojos muy abiertos refiriéndose a cuando ella hizo lo mismo con su oreja izquierda antes. Ren y yo queremos seguir a un sheriff en un pueblo cercano mañana. Nora terminó de explicar con una sonrisa. Cardin de repente se echó a reír. ¿Qué es tan gracioso? Nora preguntó con los ojos entrecerrados. Me estoy imaginando a Jaune con un sombrero de 10 galones mientras hace girar esas pistolas de oro y plata en el aire a mediodía. Cuidado con los bandidos, alguien se va a volver loco en el oeste. Cardin dijo con una sonrisa, haciendo que todos rieran y rieran tontamente, mientras que Jaune miraba con una mirada aburrida y plana, pero tenía indicios de una sonrisa en sus labios. Inteligente, muy inteligente. Jaune dijo en tono monótono. Oye, ¿cuál es la broma? San dijo mientras él y Neptune se unían. Cardin en realidad hizo una broma sobre Jaune, siendo un pistolero en nuestro camino a un pueblo cercano para ser diputados. Ya sabes, ya que tiene sus armas de oro y plata y todo. Dijo Nora. Bien. Todo lo que necesitas es un sombrero de 10 galones y muchachos sin culo. San añadió con una risa. Las chicas no se rieron de la última parte. Waze presionó su mano contra su cabeza y negó con la cabeza, mientras Black suspiró y las caras de Ruby y Pirra se pusieron rojas. Y la pobre Nora no lo entendió. Jaune volvió la cabeza para mirar a Jan. Jan notó que Jaune la miraba. ¿Qué? Preguntó Jan. Solo estoy esperando. Dijo Jaune. Jan arqueó una ceja, hasta que ella entendió de lo que estaba hablando. No voy a ir allí. Dijo Jan. ¿Sabes qué quieres? Jaune intervino con una sonrisa. Ni siquiera pienses que voy a ceder y decirlo. Dijo Jan con los ojos entrecerrados. ¿Qué? Preguntó Neptuno. Espera, ¿te refieres a imaginarte a Jaune usando chaparreras sin pantalones? ¿Tú lo dijiste, no ella? Jaune dijo con el seño fruncido, haciendo que Jan se riera a carcajadas. ¿Eh? Neptuno estaba confundido. Quizás quieras decir no, estudiantes. Obleg habló, interrumpiendo a Cardin, mientras todos se volvían para verlo. Lamento interrumpir la reunión social, pero ya llegamos diez minutos tarde. Obleg le dijo al equipo Ruby señalando su reloj. Señora Rose. Uh, ¿sí? Ruby respondió parándose directamente en atención. ¿Te das cuenta de que, como líder del equipo, debes mostrar la mayor responsabilidad? Dijo Obleg acercándose a Ruby, lo que la hizo inclinarse hacia atrás con algo de preocupación. Uh, sí. Entonces dime por qué te parece tan apropiado mantenerte como superior esperando diez minutos. ¿Te das cuenta de que en el mundo de Remnant la pena sería la muerte en una misión, correcto? Cuestionó Obleg. Um, sí profesor. Médico. Doctor Obleg, nosotros. Um, estamos un poco preocupados. Jaune dijo mientras figurada y literalmente se interponía entre los dos. ¿Preocupado por qué? Cuestionó Obleg. Bueno, verá, doctor Obleg, se estaban asegurando de que tuvieran los elementos esenciales adecuados. Dijo Jaune. Tengo todos los elementos esenciales necesarios bajo mi custodia. No necesitan ninguna bolsa propia, ya que no estaremos plantando una base de operaciones, sino atravesando todo un paramo, por lo que cualquier cosa que necesiten se la puedo proporcionar. Obleg informó que se ajustó las gafas. ¿En realidad? Preguntó Jaune. Sí. Obleg respondió. ¿Un compás? Sí. ¿Un mapa de la ubicación donde te vas a quedar? Sí. ¿Un mapa de todo el reino en el que reside Vale? Correcto. ¿Repelente de insectos? MNM. Obleg asintió en confirmación. ¿Partidos? Sí. ¿Linternas? Sí. Agua dulce. Comida. Libros de cocina. Guías. Loción para la picazón. Cortaúñas. Cepillos para el cabello. Cepillos de dientes. Pasta de dientes. Hilo dental. Condimentos. Especias. Bengalas. Papel higiénico. Todo indudablemente en mi poder. MN. Bien. Entonces, ¿qué pasa con, las cosas de Dama? Preguntó Jaune. Todos se quedaron en silencio por un buen rato después de esto. Disculpe. Cuestionó Obleg. Verá, es por eso que ocurrió el retraso. Al ver que el equipo rubí, el equipo que liderarás, no puede llevarse sus maletas, se sienten bastante incómodos de hacer este viaje sin las previsiones necesarias si entiendes. Sentirse inseguro de una determinada situación. Jaune luego se inclinó y dijo en voz baja. Entre tú y yo, Waze parece sentirse un poco más irritable, si me entiendes. Waze jadeó con la mandíbula caída, mientras Black tenía su mano sobre su boca con sus mejillas rojas, la cara de Ruby toda roja y Young riendo. Incluso las otras chicas, junto con los chicos del grupo masivo, se sonrojaron ante esto. Simplemente se sienten un poco preocupados de que tal vez no poseas esos imprescindibles para el viaje y no supieron acercarse a ti en este asunto sin sentirse un poco cohibidos. Y entre usted y yo, esto no se vería bien en su registro si no se marca. Quiero decir, dado que esta misión califica en el desempeño del equipo que te seguirá, pero sigues siendo su guardián y líder por el momento, y tengo la sensación de que no poseer las necesidades adecuadas para disipar una situación que indudablemente afectó todo el equipo, no quedaría bien en el historial del veterano cazador, Dr. Bartolomé Wovleck, por no poseer lo que se necesitaba, sobre todo porque ordenó al equipo que abandonara las necesidades que prepararon de antemano. TSK, 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 nada bueno. Aún terminó de negar con la cabeza. Esto no se vería bien en su registro si no se marca. Quiero decir, dado que esta misión califica en el desempeño del equipo que te seguirá, pero sigues siendo su guardián y líder por el momento, y tengo la sensación de que no poseer las necesidades adecuadas para disipar una situación que indudablemente afectó todo el equipo, no quedaría bien en el historial del veterano cazador, Dr. Bartolomé Wovleck, por no poseer lo que se necesitaba, sobre todo porque ordenó al equipo que abandonara las necesidades que prepararon de antemano. TSK, 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 nada bueno. Aún terminó de negar con la cabeza. Esto no se vería bien en su registro si no se marca. Quiero decir, dado que esta misión califica en el desempeño del equipo que te seguirá, pero sigues siendo su guardián y líder por el momento, y tengo la sensación de que no poseer las necesidades adecuadas para disipar una situación que indudablemente afectó todo el equipo, no quedaría bien en el historial del veterano cazador, Dr. Bartolomé Wovleck, por no poseer lo que se necesitaba, sobre todo porque ordenó al equipo que abandonara las necesidades que prepararon de antemano. TSK, 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 nada bueno. Aún terminó de negar con la cabeza. Y tengo la sensación de que no poseer las necesidades adecuadas para difuminar una situación que sin duda afectará a todo el equipo, no quedaría bien en el historial del veterano cazador, Dr. Bartolomé Wovleck, por no poseer lo que se necesitaba, especialmente desde que ordenó al equipo para dejar las necesidades que prepararon de antemano. TSK, 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 nada bueno. Aún terminó de negar con la cabeza. Y tengo la sensación de que no poseer las necesidades adecuadas para difuminar una situación que sin duda afectará a todo el equipo, no quedaría bien en el historial del veterano cazador, Dr. Bartolomé Wovleck, por no poseer lo que se necesitaba, especialmente desde que ordenó al equipo para dejar las necesidades que prepararon de antemano. TSK, 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 nada bueno. Jaune terminó de negar con la cabeza. Wovleck miró a Jaune. Se inclinó más cerca de su rostro. Veo lo que hizo allí, señor Ark. Wovleck dijo con voz severa. MM. Bueno, todo depende de tu próximo curso de acción. Jaune dijo con una sonrisa de confianza. Los dos se miraron el uno al otro. Sin embargo, su punto es válido y completamente lógico. Un momento chicas, adquiriré las necesidades que necesitarán en este viaje. Dijo Wovleck, antes de desaparecer como un borrón. Honestamente, estoy sorprendido de que haya funcionado. Simplemente se me ocurrieron todas esas cosas en la parte superior de mi cabeza. Dijo Jaune. De repente, Waze le dio una bofetada en la cara. Pai. Te lo merecías indefinidamente. Waze dijo con una mirada de ojos entrecerrados. De nada. Jaune dijo frunciendo el ceño, frotándose la mejilla. De repente, Jang lo golpeó en la parte posterior de la cabeza, lo que hizo que se estremeciera de dolor y soltara accidentalmente a saber, quien aterrizó fácilmente en el suelo. Oh. ¿Qué diablos? Sentí que tú también te lo merecías. Dijo Jang con ojos apagados, pero poseía una sonrisa. Captado el mensaje. Jaune dijo con una mirada aburrida y frotándose la parte posterior de la cabeza. De repente, volvió a recibir una bofetada en la cara. Ah. El infierno. Pirra. Jaune se sorprendió de que fuera su propio compañero quien lo golpeara. Lo siento, pero eso fue inapropiado Jaune. Incluso se ayudó. Dijo Pirra. Dios, perdóname por ayudar a nuestro equipo hermano. Jaune dijo frotándose la mejilla, solo para que el otro lo golpeara de inmediato. Oh. ¿Qué diablos? Simplemente no quería quedarme fuera. Dijo Nora, sin encontrar realmente nada para enojarse por lo que dijo Jaune. ¿Puedo meterme yo también? Coco preguntó levantando su mano. Diablos, no. No soy el saco de boxeo de todos. Jaune dijo con molestia. Oh, pero solías encajar también. Coco bromeó con una sonrisa, inclinando sus lentes hacia abajo para revelar ojos astutos. ¿Tienes uno de esos, Coco? Solo uno. Jaune dijo con los ojos entrecerrados. San se rió colocando una mano sobre el hombro de Jaune. Mierda. No puedo creer que hayas hecho eso. Ambos le mintieron a un maestro y hablaron sobre, cosas de chicas sin siquiera tartamudear o sonrojarse. Maldita sea, hombre, eres mi héroe. Eso fue increíble. San dijo con una sonrisa y una sonrisa mientras se inclinaba hacia atrás, pero de repente Black le dio una bofetada en la cara. Oh. ¿Qué? San sostuvo su mejilla volviéndose hacia Black. Esa no es la reacción adecuada. Black dijo con los brazos cruzados. Buena mentira, aunque Jaune. Gracias. Al menos es bueno que alguien felicitará mi rapidez de pensamiento. Dijo Jaune. Gracias por apoyarme, Jaune. Oh Black realmente me estaba ayudando. Dijo Ruby. Siempre te respaldaré sin importar qué, Ruby. Te lo prometo. Jaune dijo con una sonrisa. Ruby lo abrazó de repente, sorprendiéndolo por un momento, pero él sonrió y le devolvió el abrazo. Por supuesto que saltó para proteger a Ruby. Waze pensó, pero luego miró a Neptune que solo estaba revisando sus uñas. Ella suspiró, honestamente sin ver cómo él haría lo mismo por ella. Luego notó que algo se extendía hacia ella. Un contenedor de acero blanco de Rebok que se parecía al que había usado hace un momento, pero en un color diferente. Es eso. ¿Uno cápsula de actualización? Sí. Tengo montones de estos, así que pensé que tú y el resto del equipo Ruby los necesitarían. Rebok dijo. Oh. Vaya, gracias. Waze dijo con una sonrisa mientras tomaba la cápsula refrescante. Aquí tienen ustedes dos. Rebok les dijo a Black y Young mientras les entregaba un par de cápsulas refrescantes, una de las cuales era negra y la amarilla. Irónicamente, Black al amarillo y Young al negro. Solo tome de uno a tres a la vez y asegúrese de no tomarlos constantemente, lo mejor es tener un intervalo de cinco minutos entre cada ingestión. Rebok dijo con una pequeña sonrisa mientras le entregaba una roja a Ruby. ¿Intervalo? Eso significa descanso, ¿verdad? Preguntó Ruby. Sí. Rebok dijo asintiendo. ¿Tienes uno en color mocha? Preguntó Coco. Sí. Junto con 78 colores diferentes. Rebok dijo que abrió su chaleco para revelar que tenía toneladas de cápsulas refrescantes adentro, atadas al chaleco con una cuerda. Todos lo miraron con sorpresa. ¿Cómo creen que aguantó también en educación física? Rebok preguntó retóricamente con una gran sonrisa. Alex. Gritó una voz. Todos se volvieron para ver a un adolescente alto con el pelo carmesí que estaba puntiagudo, con un estilo similar al desaje, uno camisa roja con un diseño de un hacha de batalla en la camisa, pantalones cargo verde militar, botas negras y con cordones rojas. Guantes y dedos que también cubrían los antebrazos y tenían diseños de equis negros en el dorso de las manos, un solo auricular sobre la oreja izquierda y un par de gafas de sol rojas con visera. Estamos a punto de partir. Vamos. La persona de rojo habló. ¿Quién es ese? Preguntó Russell. Mi líder de equipo, Red. Rebok dijo. Parece que pertenece a un programa infantil de acción en vivo. Cardin bromeó con una sonrisa. Supongo que no puedo culparte por eso. Mis otros compañeros de equipo son del color azul y amarillo, suspiro y yo soy el verde. Rebok dijo agachando la cabeza. Cardin se rió de repente, haciendo que todos lo miraran. Lo siento, es, eso es gracioso. Cardin dijo con una sonrisa divertida. Rebok suspiró. Sí. Rebok dijo con el seño fruncido. Rebok luego entregó a todos cápsulas refrescantes. Oye, si alguna vez necesitas una rosa, estoy seguro de que a Nora no le importaría una transferencia. Jaune bromeó con una sonrisa. Oh sí. Nora dijo con una sonrisa y la mano levantada. Estaba bromeando. Dijo Jaune. Lo sé. ¿Crees que realmente dejaría JNPR? Estoy herido. Y todavía tengo hambre, Ren. La mirada de Nora volvió a Ren, quien simplemente cerró los ojos y mantuvo la cabeza en alto. Rebok comenzó a entregar cápsulas refrescantes a todos para sus misiones. Bueno, los veré chicos. Deseenme suerte en mi misión. Rebok dijo, sonando sin entusiasmo con un aburrido pulgar hacia arriba. Al menos puede que no te quedes atrapado con alguien como Oblek con más de un día. Dijo Jan. El profesor, y el doctor Oblek no es tan malo. De hecho, está bastante bien en combate. Quiero decir que fue capaz de defenderse de Jaune con su arma única en una mano mientras escribía en su blog de notas con la otra. Usar un paraguas mientras estaba hipnotizado, pero sigue siendo una buena hazaña en mi opinión. Rebok dijo encogiéndose de hombros. ¿Qué? ¿Espiabas mi sesión de terapia? Jaune cuestionó. Rebok miró de lado a lado mientras todos lo miraban con expresión de sorpresa. Me preocupo. Rebok dijo tocando sus dedos índices. Adiós. Rebok se despidió con una sonrisa antes de salir corriendo para encontrarse con el líder de su equipo. Buena suerte en tus misiones. Rebok gritó con una sonrisa, sin dejar de decir adiós. Je. Hombre, ese chico es un bicho raro. Coco dijo reajustando sus lentes mientras negaba con la cabeza. Sí, pero no lo cambiaría. Jaune dijo con una cálida sonrisa. De repente sonaron los pergaminos del equipo XB. Se detuvieron solo para gemir de decepción. Maldita sea. Nuestro vuelo acaba de ser cancelado. Supongo que esta noche estaremos atrapados aquí. Dijo Coco. Entonces puedes divertirte con nosotros esta noche. Nectune dijo con una sonrisa. Coco lo miró a él y al sonriente San con una mirada apagada. En tus sueños. Dijo Coco. Cuidado. Decirlo una vez es suficiente para que sea verdad. Jaune dijo con una sonrisa. Coco miró a Nectune, que tenía una expresión pensativa en su rostro y una sonrisa. Incluso te atreves y se acabó. Coco dijo con una mirada furiosa mientras levantaba su arma, que tenía la forma de un bolso. Cuidado. Que las cosas cargadas. Jaune le dijo a Nectune. Ni siquiera estoy bromeando. Se convierte en una mini pistola, por lo que lleva algunas libras. Dijo Jaune, haciendo que Nectune retrocediera con miedo. El equipo CRD le sacó sus propios pergaminos mientras sonaban para comprobar las cosas. Bueno, nuestro vuelo está aquí. Dijo Cardin. Vamos a movernos. Ordenó Cardin. Luego se volvió hacia Jaune. Más tarde, Jaune y Boy. Cardin dijo con una sonrisa mientras él y Jaune chocaban el puño con sonrisas en sus rostros. Luego se volvió hacia Ruby. Haz tu mejor esfuerzo para regresar sin un rasguño, Red. Regresas con un corte en el dedo y podrías darle a este tipo un ataque al corazón. Cardin dijo con una sonrisa. Oh, muy gracioso. Jaune dijo rodando los ojos. Ruby, ¿cuándo te cortaste la barbilla? Jan cuestionó con los ojos muy abiertos. Esperarlo. Jaune exclamó con sorpresa mientras rápida y gentilmente agarraba la barbilla de Ruby para mirar de cerca y no ver nada. Jan y Cardin se rieron mientras chocaban los cinco, mientras que Jaune tenía una mirada molesta y aburrida en su rostro. Nos vemos a todos cuando sea. Cardin dijo mientras él y su equipo salían. Buena suerte chicos. Velvet gritó con una sonrisa y un saludo. Cardin de hecho se detuvo con los ojos muy abiertos ante lo que escuchó de quien lo dijo. De hecho, sonrió. Gracias Ops. No te aburrás demasiado esta noche. Cardin dijo girando con una sonrisa y saludando antes de continuar con su adolescente. Velvet en realidad sonrió más ante esto. ¿Saltos? Jan cuestionó. ¿Eh? Oh sí, eso es nuevo. Velvet dijo aguacando su barbilla, ahora dándose cuenta de que Cardin acaba de llamarla algo nuevo. Au, te dio un nombre de mascota. Dijo Jan con una sonrisa, lo que provocó que Velvet se ruborizara. De repente, Black golpeó a Jan en la nuca. Au. ¿Qué? No vuelvas a decirle eso a un fauno. Créeme. Black dijo con su habitual rostro estoico y los brazos cruzados. Bien. No lo haré. Siempre y cuando me prometas no volver a tocar el cabello. Jan exclamó inclinándose más cerca de su pareja con ojos rojos brillantes. He regresado. Oh, Black apareció de repente entre Jan y Black, haciendo que los dos gritaran y saltaran hacia atrás. He adquirido todos los elementos esenciales que ustedes, damas, pueden necesitar para el viaje. ¿De dónde diablos los sacaste tan rápido? Jaune preguntó con sorpresa. El profesor Peatch me ayudó con bastante prisa. Dijo Oh Black. Jaune se limitó a mirarlo durante unos momentos en silencio. Está bien, estoy hecho de preguntas en este momento. Dijo Jaune. Tendrán que ser respondidas más tarde. Perdóname chicas, porque debido a mi incompetencia, estamos muy atrasados. Sigamos adelante. Oh Black dijo antes de desvanecerse, llegando a la cabeza de Toro en el siguiente segundo. Bueno, no puedo hacer que espere más. Me aterraría saber qué diría Jaune esta vez para salvarnos el pellejo. Waze dijo mientras se giraba y se iba para llegar al Toro. Eso es bastante grosero, irse sin un adiós adecuado. Jaune dijo con una sonrisa. Dios me ayude, estoy a punto de golpear su boca inteligente de inmediato. Waze pensó mordiéndose el labio inferior con una mirada furiosa y un puño tembloroso, pero logró recomponerse para parecer tranquila, antes de volverse y hacer una reverencia. Hasta que nos volvamos a encontrar, amigos. Dijo Waze, sonando educado antes de girarse y alejarse con un bufido molesto. Quiere dar un puñetazo. Dijo Jaune con una sonrisa. Soy consciente. Jaune dijo con una sonrisa. Bueno, hasta luego vomido hoy. Y no te preocupes, me aseguraré de que tu chica especial lo haga sin un rasguño. Dijo Jaune, todavía sonriendo mientras caminaba, señalando a Ruby cuando dijo chica especial. Jan. Ruby gimió de vergüenza cuando ella y Jaune se sonrojaron en las mejillas. El de Ruby era más rojo y extenso que el de Jaune, que era rosado. Jaune luego se volvió hacia Ruby con una sonrisa. Será mejor que regrese sin un rasguño. Jaune dijo con una sonrisa, colocando una mano sobre el hombro de Ruby. Sin promesas. Ruby dijo encogiéndose de hombros y sonriendo, haciendo sonreír a Jaune. Jaune. Sway inmediatamente dio un pequeño fallo, llamando la atención de todos. ¿Qué diablos fue eso? Coco preguntó, inclinando sus lentes hacia abajo y mirando a su alrededor en busca de algo fuera de lo común. Vamos. Abrazos. Ruby abrazó rápidamente a Jaune y luego salió corriendo a toda velocidad. Jaune parpadeó antes de sonreír ante el comportamiento de Ruby. Mount Glenn es muy peligroso. Black habló, haciendo que Jaune se volviera hacia ella. Por lo que describiste. Sin embargo, parece el lugar perfecto para que cualquiera se esconda, dependiendo de si hay algún lugar especial para poner una base de operaciones. Me pregunto dónde. Dijo Black. Jaune parpadeó con una ceja levantada. Bueno, los sistemas de metro. Pueden albergar una de las tumbas más grandes que existen, pero con un grupo que tenga municiones y raciones efectivas, pueden sobrevivir allí, incluso si Green persiste. Dijo Jaune. Interesante. Dijo Black. Black se arrodilló con una sonrisa y rascó a saber detrás de las orejas, consiguiendo un ronroneo del gato Green disfrazado. Se levantó y volvió la cabeza hacia Jaune. Al igual que Jan, me aseguraré de que Ruby regrese a ti de una pieza. Dijo Black. Jaune parpadeó, los cuales se agrandaron un poco. Gracias, Black. Dijo Jaune. Black asintió con la cabeza antes de irse para unirse al resto de su grupo. Jaune miró a su forma en retirada. La miró por unos momentos. San se inclinó junto a Jaune y lo miró. Sus ojos miraron la espalda de Black por un momento, luego miraron a Jaune. ¿Estás mirando por la vista trasera? Preguntó San. Jaune inmediatamente ganó una mirada aburrida. Un momento después, golpeó a San en la nuca. Saca tu mente de la cuneta, hombre. Jaune dijo mientras se giraba y comenzaba a alejarse con su equipo. Oye, eres el tipo que mencionó esas cosas hace unos momentos. San dijo siguiendo a Jaune. Solo dije eso porque oble que estaba presionando, Ruby. No me gustó eso, así que hice algo. Dijo Jaune. Aú, eres como un caballero de un cuento de hadas que va al rescate de su princesa. San bromeó con una sonrisa y las manos se entrelazaron y presionaron contra su mejilla. Jaune gimió de molestia y estaba listo para golpear a San de nuevo, pero cuando pensó en eso, no sonaba tan mal. De hecho, le gusta bastante. Sí, bien dicho. Soy un perfecto caballero de brillante armadura. Jaune dijo con una sonrisa y sintiendo orgullo. Uh. En realidad esperaba ser golpeado. San dijo con una leve sonrisa y frotándose la nuca. Bueno, ese era el plan, pero ahora que lo pienso, me gusta ser un caballero heroico sacado de un cuento de hadas. Jaune dijo con una sonrisa orgullosa y su cabeza levantada en alto. Especialmente para ti, Ruby. Jaune pensó con una sonrisa tranquila pero amorosa. Se escuchó un fuerte y rugiente gemido de una gran bestia que hizo que todos se estremecieran por la conmoción. Tan hambriento. Nora gimió mientras se desplomaba sobre su espalda sobre la espalda de Libersnap. Ren, ayuda. Nora se quejó. Si necesitas comida, entonces conozco esta linda choza de fideos. San dijo con una sonrisa. M.M. No lo sé. Mis papilas gustativas no se ríen por los fideos. Nora dijo frotándose la barbilla, pero luego sus ojos se abrieron mientras se ponía de pie sobre la espalda de Libersnap. Oh. Oh. Pero conozco este lugar que cocina grandes cosas. Uno de ellos es el helado de banana split más grande que jamás hayas visto. Con plátanos tan largos como mi antebrazo. Nora dijo con una gran sonrisa en su rostro, señalando su antebrazo derecho. No digas eso, no digas eso a menos que sea verdad. Dijo San, poniéndose muy serio ante la mención de grandes plátanos largos en el antebrazo. Oh, tienes que verlos. Nora exclamó con una sonrisa mientras saltaba sobre un pie sobre Libersnap. Incluso tienen fantásticos pasteles de zanahoria. Nora intervino con una sonrisa mirando a Velvet, cuya nariz se arrugó cuando escuchó la mención del pastel de zanahoria. Ella comenzó a saltar ligeramente, siguiéndolos. Coco suspiró mientras decidía seguir a Velvet para asegurarse de que no se mordisqueara demasiado, o peor aún, comiera lo suficiente para expandir su cintura. Yatsuasi y Fox se miraron y se encogieron de hombros. Conseguir algo de comer era al menos mejor que no hacer nada, pero estar de pie y aburrirse. Ren comenzó a retroceder para caminar junto a Jaune para hablar de algo. Es algo conveniente que Black haya hecho esa pregunta. Ren dijo más que dicho. Sí. Ahora tengo algunas preguntas. Jaune dijo con una expresión un poco más seria. Ambos lo hacemos. Dijo Ren, ganándose un asentimiento de Jaune. Ren. Date prisa, lento. Nora gritó. Ren suspiró sacudiendo la cabeza, mientras Jaune se reía entre dientes. Todavía estoy sorprendido de estar pasando el resto de mi vida con Nora. Dijo Ren. ¿Lo querrías de otra manera? Jaune preguntó retóricamente con una sonrisa. HMPH. Ren cerró los ojos y sonrió. No. Supongo que no lo haría. Jaune le sonrió a Ren. Volvió la cabeza hacia atrás para ver la cabeza de toro del equipo rubí volar hacia MT. Glenn. Sus ojos se suavizaron y su sonrisa se transformó en un labio delgado. Ten cuidado ahí fuera, Ruby. Muchachas. A fin del capítulo 8. Maldita sea. Finalmente terminado. Ah, y sé que puede sonar perezoso teniendo en cuenta que este capítulo tiene 73 páginas, pero y si les dijera que este capítulo y el siguiente, que originalmente eran un capítulo completo, tenían un total de 292 páginas, con 95. 1769 palabras y fue un total de 263 cabe en datos. Maldita sea, ¿eh? Menos mal que les mostré misericordia a ustedes. Sin embargo, eso no significa que el próximo capítulo tampoco sea largo. Sigue siendo un total de 219 a 220 de largo, en términos de historia. Lo siento por eso. De todos modos, me gustaría agradecerles a todos por ser tan pacientes. Tuve trabajo, además tengo una mala capacidad de atención cuando no estoy interesado, pero afortunadamente dedico mi tiempo a ver vídeos de fanáticos de Ruby que señalan no solo los defectos de los personajes y las historias de la serie, sino que también te dan una idea general. Idea de cómo mejorarlo. Realmente me ayudaron con ideas para futuros capítulos gracias a su contenido. Así que me gustaría agradecer a Media All Critic 4, Unicorn of War, Thomas Baccaro y Vexed Viewer por su contenido que no solo me ayudó a comprender la historia de Ruby, sino también a cómo mejorar mi historia con su conocimiento. Gracias por tu opinión. En caso de que alguien se pregunte por qué el nombre suena tan familiar, es porque es un fanático de fanfictioner como el tuyo de verdad, y sí, es un gran fan de Lancaster como yo. Lancaster para siempre. De todos modos, una vez más gracias por tu paciencia y espero que lo hayas disfrutado. Takeshi1225, fuera.